Dios lo bendiga a cada uno Agradecemos a Dios una vez más Que estemos reunidos hermanos Y no desaprovechemos el tiempo Sino adoremos, expresemos a Dios Lo que significa realmente para nosotros Y lo que nosotros sembramos para con Él Cosecharemos ¿Sí? ¿Qué tiempo? ¿Qué justo es Él, no? Y cada uno tenemos las mismas posibilidades Y es que vamos a continuar con nuestro tema La parte 17, ¿no? Toma el librito y cómelo Apocalipsis capítulo 14 Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14 Dice el versículo 6 Vi volar por el medio del cielo otro ángel Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación tribu, lengua y pueblo Diciendo a gran voz temed a Dios, dadle gloria Porque la hora de su juicio ha llegado Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra El mar y las fuentes de las aguas Otro ángel le siguió diciendo Ha caído, ha caído Babilonia La gran ciudad Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre Delante de los santos ángeles y del cordero Y el humo de su tromento sube por los siglos de los siglos Y no tienen reposo Ni de día ni de noche Los que adoran a la bestia a su imagen Ni lo que recibe Ni nadie que reciba La marca de su nombre Aquí está la paciencia de los santos Y los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús Una vez más El versículo 9 Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre Delante de los santos ángeles y del cordero Y el humo de su tromento sube por los siglos de los siglos Y no tienen reposo ni de día ni de noche Los que adoran a la bestia y a su imagen Ni nadie que reciba la marca de su nombre Aquí está la paciencia de los santos Y los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús Oramos un momento Señor Jesús Gracias una vez más por venir Hacia tu palabra La fuente Señor de la vida eterna Del poder Señor de redención Para liberarnos Señor Y también introducirnos Señor En la promesa No solo sacarnos Pero introducirnos en la promesa Dios Todopoderoso Gracias por esta oportunidad Con expectativas Señor De que tu gloria Padre Pueda manifestarse Señor en tu palabra Y que cada uno podamos Señor Ser iluminados por esa luz eterna Que proviene Señor De tu palabra Nuestras almas Y podamos Señor Ser tan animados Señor A poder comer del maná Escondido Aquel Señor que Saca fuera de escena Toda muerte Toda desgracia Toda cosa errada Para cada uno de tus hijos Señor Con gran expectativa Vamos a tomar tu palabra Señor Creyendo firmemente Dios Todopoderoso Que cada necesidad Cada uno de tus hijos necesita Está provista ya En tu palabra En el nombre de Jesús Gracias al Señor Amén Dios los bendiga Entonces Estamos leyendo estas escrituras Estas escrituras Están sobresalientes En el Apocalipsis 14 Y lo que hemos leído El mensaje de estos tres ángeles Definitivamente Cualquiera podía tener su idea Si cualquiera podría Y tendría su pensamiento Acerca de estas cosas Pero Nosotros entendemos Que Dios tenía un plan En el tiempo del fin Revelar su palabra Por la vía del séptimo ángel Traer a escena El entendimiento De lo que significaba Cada escritura Dios vindicó Definitivamente Nadie se puede negar eso Que Dios tendría En el tiempo del fin Un mensajero Un profeta Un águila Él dijo Que sería Bajo la unción De Elías Cuando nosotros miramos Allá en Mateo 17 Hablando Jesús De las dos venidas De Elías Uno que ya vino Y el otro que vendrá Y restaurará Todas las cosas Y luego en Apocalipsis 10 7 Donde El misterio de Dios Sería revelado Abierto por el Cordero Pero confiado Al séptimo ángel Para que llegue Al pueblo de Dios Cuando leemos Estas escrituras Definitivamente Pues donde lo ubicaríamos No Sin el mensaje Pero por mensaje Queremos Entendemos Lo que significa esto Y donde es colocado Por lo tanto Yo voy a leerles Rápidamente El mensaje La marca de la bestia El mensaje La marca de la bestia Para Que usted vea Lo que significa esto Para luego Entender Si esto no es La obra final Que Dios Está llevando a cabo Pero también El cabalgar final De Satanás Porque nosotros leímos Que el cuarto sello Era el cabalgar final De Satanás Entonces en este mensaje La marca de la bestia Párrafo 30 Es el entendimiento De lo que significa Estos tres ángeles Dice el párrafo 30 Ahora Estamos llegando a Apocalipsis Y ahora Si ustedes traen lápiz Deseo que apunten Apocalipsis 14 Del 6 al 12 Ahí están los dos Ahí están los últimos Tres ángeles Tres ángeles Después de los últimos Siete ángeles Hay tres ángeles Especiales Que aparecen Lo sabían Dice ahora Deseo que se fijen En estos tres últimos ángeles El primer ángel Había tocado La trompeta del evangelio Si Y usted se da cuenta Que el evangelio No fue confiado A ángeles celestiales Como dijo Las escrituras ¿No? Pedro mismo Hablando allá En su primera carta Que estas cosas De la palabra de Dios Son tan gloriosas Que ángeles celestiales Desean mirar en ellas Pero no se les permite Porque Pablo dijo Que el evangelio Debería correr Hacia el creyente Por la locura De la predicación Y luego este ángel Está predicando El evangelio eterno No es un ángel celestial Entonces el profeta Entendiendo Que el resto De las escrituras Él puede decir Este ángel Había tocado La trompeta del evangelio Y en eso Se predicó El evangelio eterno A todo el mundo Se cuenta El evangelio Saliendo al mundo El segundo ángel Predicó un evangelio Como de santidad Ese era el evangelio De Wesley El otro era el de Lutero Porque dijo Que la iglesia Había cometido Fornicaciones Dice los tres últimos ángeles Lutero, Wesley Y el séptimo ángel Y luego dice El tercer ángel Rugió Que debieran escapar De la marca De la bestia Y vean Bien El primer ángel En el tiempo De la reforma Lutero Si El primer ángel Entonces Wesley Santificación Lutero Predicó el evangelio Segundo ángel Wesley Santificación La fornicación Con que tuvo que lidiar Para interesar A la iglesia Pero el tercer mensaje Ahora él no dice El tercer ángel Yo No dice eso No es cierto Pero dice Pero el tercer mensaje El mensaje pendecostal Debiera ser El mensajero Verdadero Amonestando Que debieran escapar De la marca De la bestia Diciendo Cualquiera que recibe La marca de la bestia El mismo beberá De la ira de Dios Vaciado puro En el cáliz De su ira El cual será vaciado Sobre el pueblo Y ese es el mensaje De hoy Si Ese es el mensaje De hoy El mensaje Del tercer ángel El tercer ángel El tercer mensaje El último mensaje Que la tierra Recibirá jamás Entonces Vemos el entendimiento Por eso es glorioso Hoy poder ir a la Biblia Con el mensaje Porque el entendimiento Es exacto Preciso Correcto Vindicado Y nadie puede refutar esto Porque corre con toda la Biblia Definitivamente El evangelio No tiene que ver Con ángeles celestiales Y si son tres últimos Y el último es Hablando de la marca De la bestia Y ese es el cabalar Final de Satanás Pues no hay otra Opción que sea El séptimo ángel ¿Se da cuenta? Entonces es claro eso Y Entonces el tercer mensaje El último mensaje El mensaje luterano Fue justificación El mensaje que leyeron Fue santificación Y el mensaje Pentecostal Es el sello de Dios Entonces ¿Cómo va a gritar Escapen de la marca De la bestia? Trayendo ahí El sello de Dios Salgan de los muros De Babilonia Y sean sellados En el reino De Dios Entonces El párrafo 31 Dice Noten el siguiente Versículo 13 Bienaventurados Dice Los que de aquí en adelante Son los que mueren En el Señor ¿Qué sigue? Dice ¿A qué sigue el mensaje Del tercer ángel? Armagedón Entonces Después del mensaje Del tercer ángel La iglesia se va ¿Se da cuenta? Este mensaje Del tercer ángel Es para rapto ¿Sí? El otro día Estaba predicando En la iglesia De estos ángeles Mostrando los Siete últimos ángeles Y los mensajes De los ángeles Y bajó la función Especial De estas edades De estos tres últimos ángeles Ahora noten Apocalipsis 7 Cuando Juan fue llevado A la gloria Por el Espíritu Y vio que esto venía Después vio Cuatro ángeles Empieza sobre los cuatro Ángulos de la tierra Y detenían los cuatro vientos ¿Ve? Y empezamos a ver Cómo es que en Apocalipsis 7 Dice vino también El ángel Con el sello de Dios Ah hermano Entonces el tercer ángel Está conectado El mensaje del tercer ángel Está conectado Con Apocalipsis 7 Apocalipsis 14 Está conectado Con Apocalipsis 7 Porque en Apocalipsis 7 También aparece el ángel Con el sello de Dios ¿Si? Entonces la única manera De que el pueblo escape De la marca de la bestia Es con el sello de Dios ¿Qué tiene que ver La marca de la bestia? Con nuestro día Ahora si permítanme Leer una vez más Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Vamos a avanzar Por cuanto ya hemos puesto Los demás sermones Que nos hablan De estas cosas Entonces Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Dice esto Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Lo cual es el séptimo sello ¿Si? Lo cual es el mensaje También del tercer ángel Y nuestra reunión Con Él Lo cual es el rapto Nos rogamos hermanos Que no os dejéis Mover fácilmente De vuestro modo De pensar Observe Dice el peligro Hermanos Es que vuestro modo De pensar Sea desviado Sea el errado Entonces Pablo dice Que el peligro Está en el pensar Con respecto A la segunda venida Si el pensamiento Suyo De la segunda venida No es correcto Simplemente queda Usted fuera de escena ¿Dónde está el peligro Para usted? En su modo de pensar Si el modo de pensar Es errado Listo Lo demás de su ser Será corrupto Nada evitará Ya su derrota Entonces Pablo Dice os rogamos Hermanos Que no os dejéis Mover fácilmente De vuestro modo De pensar Ni os conturbéis Ni os confundáis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Entonces dice No se dejen mover Porque nadie Se engaña Dice En ninguna manera Porque no vendrá La venida de Cristo Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado Del hijo de protección Muy bien Antes de la venida Del Señor La venida de la apostasía Y la manifestación Si del hombre de pecado Lo cual es Satanás Satanás manifestándose Y nosotros vimos Que para Satanás Manifestarse Siempre tomará Si aquello Que él lo estudia bien Que puede introducirse En el mundo De la pareja de Dios Si estudió bien allá Usó a la serpiente Para traer un resultado ¿Cuál era el resultado? Caín Un hijo Un hijo que había nacido En el mundo De los humanos Pero que no pertenecía Exactamente Al mundo De los humanos Si Caín revela El misterio El tiempo del fin Porque Caín Fue aquel La Biblia Por eso encontramos aquí Tengan cuidado Con la marca De la bestia Si usted vuelve A Génesis Recuerde Ninguna revelación Es clara Si no vuelve A Génesis Si usted vuelve A Génesis La marca de la bestia Estuvo allá Con Caín Pero para que El que recibe Marca de la bestia Venga a escena Tiene que haber Satanás Vimos ayer Por Nicolaísmo Cabalgando En su caballo blanco Tomar Un personaje ungido Allí era la serpiente Para sembrar La simiente errada En el mundo Del pueblo de Dios Para que como resultado Venga a escena Falsa adoración Caín El primer falso adorador Si Caín El primer híbrido Caín El primer La primera La primera persona Aquí en la tierra Fuera del plan De Dios Fuera Del mundo De la palabra Creadora Una perversión De la creación Caín Entonces Con él empezó La adoración falsa Y toda falsa adoración Su origen es Caín Y cuando la Biblia dice Tengan cuidado El peligro una vez más Aquí es la marca De la bestia Pero Como podría ser Que el mensaje De Apocalipsis 14 Cuadre con Estes a los licencias Porque aquí no dice Que sería la marca De la bestia Dice que sería La apostasía Y la manifestación Del hombre De pecado Pero que es la apostasía Rápidamente Vamos a leer El mismo mensaje La marca de la bestia Párrafo 145 Cuando él está hablando La marca de la bestia En el párrafo 145 Del mensaje La marca de la bestia Si hay Algunos que tienen Los mensajes En formatos PDF Bueno a veces A veces el párrafo No coincide Pero bueno Motivo para que usted Lea todo el mensaje Pues no Como dijo un hermano Hermano Dijo tengo No de paso Saludos Los hermanos de Urrancha Ellos están Dicen que a veces El internet es bajo Pero a partir De las 12 De la noche Corre bien Entonces se reúnen A partir de las 12 De la noche A ver Los cultos No Ellos están Animados Y bueno Mandan saludos Aleluya Pero igual Se reúnen ellos Con discos Durante el día Si corre bien El internet Bien si no Ponen su Red Y están bien animados Están avanzando En las cosas del Señor Entonces vamos a leer Aquí el párrafo 145 Pablo dijo Aquel día No vendrá Sin que antes Venga primero La apostasía Es decir Tesalonicenses 2 Si Y se manifiesta El hombre de pecado Ahora vigilen Pablo dice Declara que El tal Es un hombre Por si acaso Pablo Está mostrando En la Biblia Que este Esta apostasía Trae a manifestación El hombre de pecado Lo cual es Satanás Satanás siendo Teniendo acceso A obrar A meterse en el hombre En Génesis No pudo meterse En el hombre Se metió En una bestia En un animal Pero en el fin Logra su objetivo Entrar a operar En el hombre Si Así como Dios Según Según Filipenses 2 Se hizo hombre Entonces Dios estaba Como hombre En su plenitud Satanás Al final También logra Su objetivo Y no cualquier Hombre Si cuando Cuando se manifiesta El hombre de pecado No vaya a pensar Que es cualquier Hombre Nosotros sabemos Que siempre Siempre Se sentó En el Vaticano Si Siempre Estuvo haciendo Ahí el oficio De falso profeta Y todo por el estilo Pero la Batalla final El objetivo final De Satanás No era en el Vaticano En la denominación Y el mundo Si Roma no niega eso No puede negar Que son la ciudad De siete colinas Y todo por el estilo Y todo el resto De las profecías Y que Vicarios Velidei Velidei Significa Otra En romano 666 Ellos no niegan eso Solamente que dicen Coincidencias Y bueno Tanta cosa Pero Esas son cosas Conocidas Que hasta la denominación Lo sabe Ese no es el misterio De Dios Y ese no es un misterio Porque públicamente Ellos confiesan La Biblia Dios está en su iglesia Y no en la Biblia Para ellos Lo que dice Es un sacerdote Y no importa Lo que dice La Biblia Tampoco la denominación Con su trinitarismo Porque nosotros Estamos mostrando Que lo que Satanás toma Es lo que Dios creó Yo pregunto La denominación Viene por la palabra Creadora de Dios El romanismo Viene por la palabra Creadora de Dios La palabra de Dios No tiene nada Que haber ahí Ellos no son El resultado De la palabra De Dios Ellos son La deformación No son El resultado De la palabra De Dios Pero cuando nosotros Nos damos cuenta Desde Génesis Tomó lo que La palabra De Dios Había creado No era la serpiente La creación De la palabra De Dios Tomó a Balaam Que era Lo que Dios Había hecho con él Lo elevó De un hombre común A un profeta Ungió sus dones Le dio reputación Influencia Tomó a Judas Un apóstol Que Jesucristo Trabajó con él Y lo llevó A una posición gloriosa Tomó gente Que la palabra De Dios Estaba obrando Por eso Aquí Nosotros tenemos Que entender El peligro más grande Está en predicadores Que tienen Que Dios Los está elevando Que Dios Los ha llamado Que Dios Los ha comisionado Que Dios Los ha ungido Que Dios Los ha elevado No puede tomar A otros No lo hará Para el propósito De traer La marca de la bestia Para el propósito De traer La apostasía Que viene paralelo Con la segunda venida Él tiene que tomar Predicadores Que estén Ungidos Que tengan influencia Que tengan reputación Que tengan confianza De la gente Entonces El resultado Será una vez más Que fue allá Caín Que fue allá La condición De Baal Peor Con los días De Balaam Que fue allá En los días De Judas La crucifixión Del Mesías Si Entonces Cuando nosotros Miramos esas cosas Nos damos cuenta Ven Por la palabra De Dios Lo que nosotros Necesitamos En este día Entonces El mensaje Estamos leyendo El párrafo 145 Dice Vigilen Pablo declara Que es un hombre Es correcto eso Amén Pablo dijo Que él era El hombre De pecado El cual Se opone Contra todo Lo que se llama Dios Tanto Que es adorado Como Dios Aquí está La clave Un hombre El profeta pone La puntería Es un hombre Adorado Como Dios Este es el punto Clave Vamos a ver Si hacemos claro Esto Porque usted Debe caminar Aquí en la tierra Si camina Con fe Camina mirando Lo que no Los ojos No ven Por la palabra De Dios Usted ve Todas las tácticas Todo el plan De Satanás Porque no es Satanás Apareciendo Directamente Si Satanás Aparecerá Pero a través De la creación De Dios A través De lo que Dios Creó A través De Si da cuenta Ya Dios Estaba Toda la creación Natural Lo máximo Era el hombre Tomó de esa creación Aquí Dios Está creando Lo único Que faltaba Crear Era La novia Del Mesías La creación Más alta Yo le haré Ayuda idónea Eso no era La novia De Adán Eso era La novia De Adán Solo fue un tipo Si Eso nada más Faltaba en la creación Entonces la creación La palabra creador Está trabajando Está creando Hoy Si Está trayendo A escena ¿Ve? Usted Predicador Está trayendo A escena Músico Cantante Todo Entonces Satanás Él va a buscar Y filtrarse Como allá En los días De Corea De Adán Va a buscar Gente con influencia ¿Ve? Gente con testimonio ¿Si? Va a buscar Ese tipo de gente No va a buscar Cualquier tipo De creyentes Cuando el creyente Cuando entra La palabra de Dios Y no tiene un testimonio Ni Satanás Todavía lo aborda ¿Si? Satanás Nosotros vemos Por la Biblia Satanás No querrá Cualquier clase Y es más No le sirve No le es útil Que venga Un muchacho Todo debilucho A querer engañarme Que me va a engañar ¿Se da cuenta? Si es su condición Pero cuando viene Alguien con influencia Con unción Con reputación Y entonces Aprovechando De eso Empresa a sembrar La simiente De discrepancia Entonces dice aquí Una de las claves es Que sería un hombre Adorado como Dios ¿De qué se trata El hombre de pecado? ¿Ve? Se trata de que Él se presentaría No Buscando que el pueblo Adore a Dios No buscando traer Un pueblo Adorando a Dios Sino buscando No hacer importante Ve usted a Dios ¿Quién es Dios? Porque la gente dice El Señor Dios Dile a Dios Pero la revelación En este día ¿De quién es Dios? ¿Si? Usted puede ver Muchas escrituras ¿No? Vamos a leer algunas Por ejemplo Solo hay una iglesia Viva y verdadera Es el mensaje Solo hay una iglesia Viva y verdadera Párrafo 79 Ahora Párrafo 79 Ahora No hay necesidad Que usted discute eso De si está La expiación Si está en la palabra De Dios Dios es soberano Tiene que cumplir Dios su palabra Porque los cielos Y la tierra Pasará Y mi palabra No pasará Dios así lo dijo Entonces Dios Dios no vale más Que su palabra ¿Se da cuenta? Dios no vale más Que su palabra Y si su palabra No vale Si alguien dice No la palabra Si la palabra Le reza Si su palabra No vale Dios no vale ¿Se da cuenta? Por eso Dios Dios equipó Un hombre Que iba a captar La realidad De las cosas Por eso dice Dios no es más Dios no vale más Que su palabra ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios es Nada es Más que su palabra Dios es su palabra Es lo mismo Entonces dice Pero si su palabra No vale Entonces Él no vale Si yo no puedo Tener confianza En lo que usted dice Entonces usted no vale Pero Usted vale Lo que vale su palabra Dios vale Lo que vale Su palabra Y como un creyente Cristiano Que creo Que esta Biblia Es inspirada Y fue escrita Por el Espíritu Santo Y es la palabra Infalibre de Dios Y Dios Tiene compromiso Con su palabra Con el creyente Que acepta Su palabra Y toda palabra Es una simiente Si usted lo acepta Con fe en su corazón Y lo cree Y lo confiesa Entonces Dios Hará Que eso Acontezca Vamos a leer Otra escritura Rápidamente El mensaje Por qué El 28 de enero Del 61 Rápidamente Voy a dar Las citas Porque esto es importante Recuerde Cómo Satanás Va a obrar Si Satanás Unge a alguien Y usted va a ver Esta característica Lo va a ver Por eso recuerde Usted no va a examinar Y encontrarse con Satanás Con cuernos Con cascos De bestia No, no En este día Si alguien busca Satanás En su esfera más alta Tiene que encontrar Un predicador Del mensaje Si Con mucha influencia Con mucha unción Y que Dios Lo haya llamado Y que Dios Lo haya ungido Satanás No va a usar Otro tipo de gente En este día Para la profecía De la Biblia Para la política Usará otros Para el Vaticano Para la denominación Eso usará otra gente Pero para los que se van En el rapto Para los que lo están Luchando por rapto Su batalla No es con Roma papal No es con ese tipo De demonios No No es con Roma Denominacional Ni Roma política Si Es con el dragón En la esfera Del mundo Del mensaje Pero de gente Con mucha influencia Con mucha unción Con mucha confianza De parte de Dios Eso debe Sacudirnos ¿No es cierto? Rápidamente Lo que significa La palabra de Dios Párrafo 7 Del mensaje ¿Por qué? 28 de enero Del 61 ¿Por qué? Párrafo 7 Antes de abordar La palabra Yo no les tendré Mucho tiempo Yo por lo general Predico 4 horas O 5 Pero esta noche Cortaremos Parte y lo haremos Tal vez 30 minutos Así que luego Tengo que ir A otros aviamientos Yo aprecio Esta invitación A medida que leo La palabra Si nada más importa La lectura de la palabra Hará algo por ustedes ¿No? Y yo Voy a leer Un solo versículo Por eso piensen ¿No? Cuando es la palabra De Dios Dice si quien sabe Ya no pudiera predicar O otra cosa Pero el tan solo leerlo Ya la palabra de Dios Empieza a ser algo Por usted ¿Por qué? Nuestros ojos Tienen que ser abiertos Tanto al mundo de Dios Como al mundo de Satanás Lo máximo Del mundo de Dios ¿Dónde lo vamos a encontrar En su palabra? No lo vamos a encontrar Jamás En hombres En su palabra Si Cualquier hombre Que Dios esté usando No va jamás El hacerse protagonista Entonces dice Si no hago nada más Que leer su palabra Eso hará algo por ustedes Yo voy a leer Un solo versículo No es mucho Pero no es el tamaño Del de ellos Si no es lo que es Y lo que cuenta Y no es el papel En el que está escrito No es el papel Es lo que está En la palabra Porque la palabra De Dios Es eterna Entonces el papel Cuando la gente dice No esta es tinta y papel Espera, espera La tinta Formó palabras Y esas palabras Que están escritas En el papel Esas palabras Lo que significa Es eterno Si No es cualquier cosa No es cualquier cosa Rápidamente La base fundamental De la fe Voy a acelerar Párrafo 19 La base fundamental De la fe Párrafo 19 Jesús dijo Si permaneciera Y dice en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedí todo lo que quisiera Y yo será hecho El padre y su palabra Son inseparables Porque la palabra Es su hijo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y el verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Dios y su palabra Son inseparables No se puede Tener a Dios Sin tener su palabra Cuando se tiene Su palabra Recién se tiene A Dios Si El párrafo 21 Si permaneciera Dice en mí Y mis palabras Permanecieran En vosotros Entonces usted Tiene a Dios La palabra Dios La palabra Cree la palabra Como le crea Dios Porque ella Y él Son inseparables Si tiene la palabra De Dios En usted No con usted En usted Porque con nosotros Tenemos cualquiera Tiene una Biblia Con él Pero si tiene La palabra De Dios En usted Entonces tiene La vida de Dios Y tiene a Dios Porque todo lo que La palabra de Dios Hable A través de usted Sucederá Como fue hablado Por Dios Ahora rápidamente El develamiento De Dios Son algunas Nada más Definitivamente Todo el mensaje Está lleno de eso Voy a darles Una o dos más Para Mostrar Que este espíritu Dice Presenta como Dios Él Pero Se levanta Contra el verdadero Dios Entonces Dios no existe Jesús no existe Él no va a decir eso Si existe Y aquí estoy Si Este es Jesucristo Dios existe Pero no va a apuntar Al verdadero Dios Porque estamos mostrando Que el verdadero Dios Es la palabra de Dios Párrafo 238 Del mensaje El develamiento De Dios Párrafo 238 Aleluya Dice Aquí Fíjense Toda la gloria Que esté en Dios Toda la gloria Que esté en Dios Está en la palabra De Él Todas las bendiciones Que están en Dios Están en la palabra De Él Pero esté escondida Del incrédulo Todo eso Está escondido Del incrédulo El incrédulo Nunca verán A Dios Como lo que es Como la palabra De Él Dice Está escondido Del incrédulo Por medio De tradiciones Porque cuál Es la tradición Levanta tus manos Al Señor Y uno levanta Pero cuál Señor Será El que te imaginas Pues Imagínate El Señor Está allá arriba Seguro Adora al Señor Piensa en el Señor Cuál Señor Hermano Dime cuál Señor Porque también Ve El diablo Se hace llamar De la misma manera Que Dios Se hace llamar No pues al Señor Jesús Él se hace llamar Señor Jesús No se presentó a Martín Él dijo Soy tu Señor Jesús Tu Salvador Adórame Martín Un ángel reluciente Ahí en la sala Si con luz Tremenda En medio de la noche Martín lo miraba Adórame Soy tu Salvador Que raro Y él era uno Que conocía tanto La Escritura Empezó a mirarlo Vestidos Relucientes Zapatos De oro Corona De oro Y él fue La Escritura Él conocía La manifestación Triple del hijo Hijo del hombre Hijo de Dios Hijo de David Se manifestó Como hijo del hombre En su primera venida Se manifestó Durante las siete edades De la iglesia Como hijo de Dios Y en el final Será como hijo del hombre Hijo de David Tiene que ser en el milenio Cuando lo quisieron Coronar Él no aceptó Ser coronado Porque eso Eso solamente Podría serlo En el oficio De David Y un día Será coronado Cuando tome su reino Será coronado Por sus santos Cuando lo miro Este día Tiene corona Por más que parezca Celestial Luz tremenda Satanás Le dijo Vete de aquí ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Hermano Una presencia Santa Que se sentía Como dijo El profeta Vais al Vaticano Usted siente El cielo Porque los coros Como cantan Tan perfecto ¿Se da cuenta? La música Tan perfecta Y cada sacerdote Que habla Tan despacito Y amorosamente Usted se siente Pues ya en el paraíso Si no conoce La escritura Se da cuenta Que todos los que Fueron allá Regresaron Completamente marcados El único Que fue allá Y regresó Veo usted Sin postrarse Fue el séptimo ángel Todos los demás Se postraron Se da cuenta Regresaron impresionados Donde se ¿Qué me voy a postrar? Vaya ya pues ¿Se da cuenta? Entonces dice Ve Está escondido Fíjense La gloria que está en Dios Está en su palabra Todas las bendiciones Que están en Dios Está en su palabra Está escondida del ingrédulo Por medio de tradiciones Por medio de tradiciones Se da cuenta Que la gente dice Hermano No te estés enfríando No tu relación Con Dios Que no se enfríe ¿Por qué? Cuando dicen Que se está enfríando Cuando ya no se congrega Porque para ellos La relación con Dios Es por iglesia Pero es doctrina romana Que Dios está en su iglesia La doctrina de Dios Es Dios Está en su palabra Y cuando la gente mira Y ve Que la gente Ya no está congregando Uy se está enfriando Vamos a visitar al hermano Pero cuando ven Que el creyente No sabe nada De la palabra de Dios No les preocupa Porque están ciegos A la verdad De lo que Dios es ¿Se da cuenta? Están ciegos A lo que Dios es Entonces dice El incrédulo está ciego A eso Por medio de tradiciones ¿Ven lo que quiero decir? Porque todo lo Pero todo está en Cristo Todo lo que Dios era El Sebastión mismo Entró en Cristo Párrafo 200 Del mismo mensaje 237 Dice Discúlpenme Por mis emociones En esta mañana Yo he querido Compartir esto Por mucho tiempo Fíjense Toda la gloria 238 Toda la gloria Que está en Dios Está en la palabra Todas las bendiciones Que están en Dios Están en la palabra Oh hermano Está escondida Del incrédulo Por medio de tradiciones ¿Ven lo que quiero decir? Pero todo está en Cristo Todo lo que Dios era Sebastión a sí mismo Entró en Cristo Y nosotros en Él Estamos a través de Él Entonces Una más 241 Ustedes no están Dentro del velo Si ustedes no están Dentro del velo Ustedes no saben Nada al respecto Porque Cristo Es la palabra Y cuando nosotros Estamos en la palabra Entonces estamos en Cristo ¿Y cómo puedo yo Estar en Cristo Negando a Cristo? Fue Él El que dijo Ni una palabra Será añadida o quitada Entonces ¿Cómo puede Uno añadirle o quitarle? Entonces ¿Ven? Le muestra a ustedes Eso que Está fuera del velo ¿No? Muy bien Hay más Pero vamos a parar ahí Para volver Para poder Volver Aquí A Tesalonicenses Donde dice Que vendría la marca De la apostasía Lo cual Estamos viendo Allá en el mensaje La marca de la bestia De lo que se trata esto Voy a leerles El párrafo 200 Perdón El párrafo 178 De la marca de la bestia Párrafo 178 Recuerden Hay dos marcas Una es la apostasía Y la otra Es el Espíritu Santo Una es la marca Del diablo Entonces Aquí en el mismo mensaje Se da cuenta A la marca de la bestia Lo llama La marca de la apostasía Por eso Él no vendrá Antes que venga La apostasía En otras palabras Él no vendrá Antes que venga La marca de la bestia Por eso Que el mensaje Del tercer ángel Nos previene Y nos dice Hay del que Recibiera la marca De la bestia Si nosotros No tenemos La revelación De ello Estamos pensando Que es un 666 Pero la Biblia Dice que ese 666 Solo es número De un hombre Vaya ya Número de hombre No dice hombres No es plural Es singular Entonces de que se trata La marca de la bestia La marca de la apostasía Como viene a escena Como vino a escena La marca Caín Para que Caín Sea uno Que va a recibir La marca de la bestia Tuvo que haber venido A escena Porque uno Que era la creación De Dios Caín no era La creación de Dios Porque los que recibirán La marca de la bestia Son aquellos Que entrarán En falsa adoración Pero para entrar En falsa adoración Tienen que haber sido Traídos a escena Por el plan del diablo Y el plan del diablo Era tomar La creación de Dios Tomar la creación De Dios Exacta Precisa Que encajaba Para infiltrar Simiente falsa Como resultado Traer hijos De perdición Caín Se da cuenta Entonces ¿Cómo es esto? Miramos aquí En el párrafo 145 De marca de la bestia Decía Decía Al final Él era un hombre A la mitad Él era un hombre De pecado A la mitad Del párrafo 145 Él era el hombre Del pecado El cual se opone Contra todo Lo que se llama Dios ¿Se da cuenta? Ya entendemos Lo que es Dios Es la palabra De Dios Simplemente La batalla De Satanás Era contra La palabra De Dios ¿Sabe por qué? Porque la palabra De Dios Desenmascara Cualquier mentira ¿Sí? Cualquier mentira Y eso es lo que La gente no se quiere Someter A ser examinados Por la palabra De Dios No se quieren someter ¿Sí? Porque si examinamos Por la palabra De Dios Nada más requisitos De predicador Piénselo Porque es el mismo Espíritu Se da cuenta Cuando dijeron Vamos a evaluar Profesores Nadie quería Someterse a la evaluación Porque sabían Que iban a aprobar Sabían que no eran Sinceros Ellos mismos Ellos mismos En su preparación Solo tenían El título Igual gente Tiene el título Pero sabe Que no es Lo que Se hace llamar Entonces Contra todo Lo que se llama Dios Esto dice Es un hombre Adorado como Dios Que sería puesto Aquí como una Forma de adoración Y el dijo Aquel día No vendrá Sin que Venga la apostasía Que es Una condición Tibia De la iglesia Muy bien Cuando la apostasía Llega Que trae Una condición Tibia Una Adoración Moderada A Jesucristo Eso era Éfeso Si Quitó el fervor Quitó la pasión Por la palabra De Dios El deseo ferviente De honrar a Dios El lloro De avanzar más En el Espíritu Santo Y como ¿Quién se estableció? Un servicio moderado Una adoración moderada Que perdieron Su primer amor ¿Cómo lo logró? Bajo su jinete En su caballo blanco Nicolaísmo ¿Se da cuenta? Entonces Eso es Lo que era ¿Cuál? ¿A qué condición Llevaría La apostasía Para que la gente Sea marcada ¿A qué condición Lo llevaría? Cuando la apostasía Se parega el púlpito Dice el profeta ¿Qué es lo que pasaría? Nada más Traería una condición Tibia ¿Sí? A la iglesia Párrafo 234 Del mensaje La marca de la bestia Párrafo 234 Gloria dice Oh hermano Tal vez usted pensará Que estoy loco Le digo A mí me encanta Esta buena religión Chapada a la antigua Sí señor Porque lo ancla A uno en Cristo Ahora Barrafo 235 Ahora vean ustedes Lo que es la marca De la bestia ¿No? Vean ustedes Lo que es la marca De la bestia Recuerden que el mensaje Del tercer ángel Dijo Hay del que recibe La marca de la bestia ¿Sí? ¿Qué es la marca De la bestia? Es una marca Sobrenatural Porque es paralela Al sello del Espíritu Santo Igual que el sello De Dios No es visible A los ojos Es una marca Que viene del cielo La otra es una marca Que sube del infierno ¿Pero qué es? Usted puede tener Su propio concepto Pero dejemos Que sea el concepto De la revelación De su palabra La revelación Que ha traído Dios Del cielo Por eso dijo Tome el libro Que ya está abierto Cualquier tema Y sobre todo Los temas Para este día Podemos examinarlo Con el libro abierto Entonces ¿Qué es la marca De la bestia? Es la marca De la apostasía Es la marca De la apostasía ¿Qué hacía la apostasía? Traía una condición Tibia a la iglesia ¿Sí? Traía una condición Tibia a la iglesia Entonces ¿Qué es la marca De la bestia? La marca de la apostasía Entonces ¿Qué es? Es una persona ¿Te acuerdas? Satanás manifestándose En carne Así como en este día ¿Ve? Dios quiere manifestarse En carne En cada uno De sus hijos Para que pueda sellarlo Porque eso es lo que El Espíritu Santo es ¿Qué es el sello De Dios? Dios en su pueblo ¿Qué es la marca De la bestia? Satanás En su pueblo Pero no el pueblo De ella Sino él Busca infiltrarse En el pueblo De Dios En el templo De Dios Sentarse como Dios Entonces ¿Qué es? Es una persona Que solo piensa Solo piensa En su pensamiento Tiene este entendimiento Pues yo Pertenezco a la iglesia Hermano Yo no soy Mundano Yo pertenezco A la iglesia Yo soy cristiano ¿Se da cuenta? No parece malo eso Y no es nada malo Pertenecer a una iglesia Aparentemente Observe ¿Qué es la marca De la bestia? Es una persona Que solo piensa Pues yo pertenezco A la iglesia Soy tan bueno Como los demás ¿Y acaso no pertenezco Yo a esta iglesia? ¿Qué es la marca De la bestia? Es el énfasis Es la honra El respeto La actitud Reverente La labor Bien Esforzada Por la iglesia Por el sistema De iglesia ¿Si? Cuando alguien Empieza a trabajar En él La vida de Satanás Lo cual es la marca De la bestia Definitivamente Por la vida Del predicador Juntemos estas cosas Tenemos dos cosas claves Primero El hombre de pecado Se manifiesta ¿Para qué? Para él tomar La posición de Dios En la iglesia No olvides ¿Si? Para él tomar La posición De Dios Lo siguiente Que hace la apostasía El énfasis Y lo más importante En el corazón Del creyente Va a ser Todo Lo bueno Como dijo Como dijo El profeta A la hora En la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Hetero Al razonamiento Humano Será maravilloso Divino Todo lo bueno Menos una sola cosa La palabra De Dios Ahora Cuando nosotros Dice Vemos que esta Marca de la apostasía Viene La gente Está confiado Porque se congrega Porque va a la iglesia Porque el énfasis Del predicador Ahí es donde La astucia Cuando Satanás Se encarna Cuando entró En la serpiente Buscó quitarle Importancia A la palabra De Dios Sutilmente No le dijo Es mentira Todo lo que Dios Ha dicho No Solo le empezó A tocar el tema De ser protagonista El árbol De la ciencia Del bien Y del mal Dijo Pero Dios Dijo Que moriríamos Dios es amor No vas a morir Se da cuenta En que se basó Escuche Dios es bueno En que se basó Para buscar mover A la novia De Adán Fuera de la palabra De Dios En que se basó En un tema Dios es bueno Dios es amor Dios nos ama tanto Como nos vamos Como te va a matar Usted puede decir Que estamos inventando Vamos a Leer aquí El mensaje El Dios De esta edad Perversa Para mostrar El tema Que Satanás Usó La serpiente Usó Definitivamente Ungida Inspirada Por Satanás Para predicar A la novia Que era La novia Verdadera Si Creada Por la palabra De Dios No era denominacional Allá Estaban En compañerismo Con Dios Como Como predicó Cuál era su tema Favorito Para distorsionar La fe Para distorsionar La fe Y usted va a ver Que cuando Satanás Se pare en el púlpito No va a cambiar Su tema Su tema De Satanás De interpretar Mala palabra De Dios Tiene más de 6 mil años De ser predicado Y ha tenido éxito Y hoy día va a tener Más éxito Que tremendo Por eso que el juicio Va a ser terrible Porque ya los cristianos Con 6 mil años De experiencia Debieran ya pues Entender 6 mil años De experiencia Atrás Del engaño De Satanás Ya deberíamos Aprender Sobre todo Dios Envió un mensaje Para eso Observe El párrafo 149 Del mensaje El Dios De esta edad perversa Porque el profeta Dice Va a venir Y se va a sentar En el templo Como Dios De que manera Santa edad Se vendrá Para ser adorado Como Dios Para sentarse En el templo De Dios Recuerde Hemos mostrado Que no es directamente Él Sino de una forma Vicaria Tomará Lo que la palabra De Dios Ha traído A escena Aquí la palabra De Dios Está trayendo A escena A predicadores Está trayendo A escena Pastores Apóstoles Maestros Evangelistas Profetas Entonces Él va a buscar Él va a esperar Hasta que Dios Trabaje con ese Con ese don Si hay un don Satanás No va a buscar Corromperlo No Va a buscar Que Dios Lo unja Lo eleve Lo eleve Una vez que lo eleva Satanás Ahora va a abordarlo Así lo hizo con Balaam Así lo hizo con Judas Si Y así Buscará Hacerlo aquí Entonces Cuando Satanás Viene Ya es Un predicador Engañado Y seducido Que vendió Su llamamiento Su traicionó A Jesucristo Y va a venir A establecerse Como Dios Cuál sería Sus temas Los mismos temas De la serpiente Los mismos temas De Balaam Los mismos temas De Judas Por eso Usted debe vigilar Los temas Del predicador El enfoque Del predicador En que estaría Enfocando el predicador Porque la Biblia Muestra el enfoque De Satanás Y el séptimo ángel Reveló La prédica De la serpiente Allá Para mostrar Dijo La bestia En el principio Que era la serpiente Será la bestia En el final Lo vamos a rastrear Siempre fue predicando A la novia Que tenía la palabra De Dios Si usted tiene La palabra de Dios Satanás Buscará abordarla A usted Párrafo 149 Fíjense Él lo predicó En Edén Ahí está Que era Lo que Satanás Lo que la serpiente Lleva Fueron sermones Entonces Él lo predicó En el Edén A quien Predicó Satanás A la novia De Adán A la novia De Adán Y ella Se lo creyó Y la engañó A que cuestionara Una de las palabras De Dios Si La engañó A que cuestionara Una de las palabras De Dios Entonces Él tenía Un arma Pero yo fallé En esto No te preocupes Aquí está el antídoto Él supuestamente Tenía un antídoto Para todo Para todo Pero era un engaño ¿Se acuerda En los días de Jeremías? Cualquier cosita La herida del pueblo No te preocupes Todo está bien Tranquilo Y no había nada De solución Pero le decían Que estaba Maravillosa la situación Y ni vergüenza Les daba Eran sin vergüenza Entonces dice aquí Él le engañó Para que cuestionara Una de las palabras De Dios Veamos Lo que él pudiera Haber dicho Veamos Dice Cómo fue Sus sermones Él debe Haber dicho Diste esto No es científico Morir en Esta santa iglesia El énfasis De Satanás ¿Se cuenta? En qué se enfatizó Dice para Para mostrarle Que no iba a morir ¿Cómo vas a morir? ¿Tú qué crees? ¿Que en el edén De Dios habrá muerte? ¿Tú qué crees? Que mientras estés En el edén De Dios vas a morir Así es el pensamiento Del diablo Cuando sube El pensamiento De Satanás Al corazón O a la mente De una persona Él piensa Que mientras una persona Está en la iglesia Está seguro Cuando lo ve Medio fuera de la iglesia Se preocupa El hermano Se está enfriando Fuera de la iglesia No va a poder Sobrevivir ¿Por qué? Ese pensamiento De que la muerte No va a llegar En la santa iglesia Fue el sermón De la serpiente Dice ¿En quién se enfatizó? Él debe haber dicho esto No hay Científicamente No es posible morir En esta santa iglesia Por eso recuerden Cuando estamos hablando Aquí la marca de la vez ¿Cuál era el éxito de Satanás? Confianza máxima En la iglesia Tanto se le enseña Que la persona Si no pudo ir al culto Ya se siente mal Si no pudo ir A congregarse Se siente mal ¿No es cierto? Hermano No hay que congregarse Cada persona Tiene que congregarse Pero esa es una parte Del cristianismo El cristianismo En sí Es El protagonismo De la palabra de Dios Y eso no solamente Congregándonos Tiene que ser El diario vivir Haciendo protagonista La palabra de Dios Entonces Satanás Desvía el énfasis De esta manera ¿Ve? Él debió haber dicho No es científico morir Esa santa iglesia ¿Se da cuenta? La enseñanza de Satanás Es glorificar La iglesia Levantarlo tan alto Más alto Que la palabra de Dios La palabra de Dios Dijo que moriríamos Sí, pero estamos En la iglesia de Dios ¿Sí? Observe Tú serás enseñada E instruida Aquí en la iglesia No que creas Semejante cosas Irrazonables Como la muerte ¿Cómo me vas a hablar Que yo estoy errado? Si yo no falto Yo no dejo que corran Oh hermano ¿Quién crees Que te trae a la iglesia? Si no es el Espíritu Santo Si no tuvieras El sello de Dios No tuvieras el deseo De venir a la iglesia No creas cosas Irrazonables Hermano Pero de repente Estoy mal ¿Cómo vas a pensar Que estás mal Si estás viniendo A la iglesia? Si se da cuenta El profeta dice La predica de la serpiente Era esa Esas son cosas Irrazonables Estás congregándote En el mensaje De la hora Justo ahí es el peligro Y ahí es la batalla Tienes que ser instruida Que no creas Cosas irrazonables Que vas a estar La muerte te va a alcanzar En la iglesia Nunca A mi no me importa Si la palabra de Dios Lo dijo Es irrazonable Pero mira lo que dice La palabra de Dios Que tanta importancia De das Buscar quitar la importancia De lo que la palabra De Dios declara ¿Se da cuenta? Por eso que será rechazada La revelación verdadera De los siete sellos Porque la revelación De los siete sellos Muestra La obra de Satanás En los púlpitos Del mensaje De la hora Con predicadores Llamados por Dios Ungidos por Dios Comisionados por Dios Pero como juda Vendieron Y traicionaron Su llamamiento Vendieron a Cristo El peligro más grande Está Ve usted El ataque El ataque es en la iglesia El ataque no es afuera Pero el predicador Para que usted Toda la enseñanza De Satanás Cuando un predicador Está ungido por Satanás Él buscará Que el temor suyo No esté de la iglesia Que el temor suyo Como en los días Del profeta Decía El comunismo Tema del comunismo Oren contra el comunismo Preocúpese por el comunismo Y el profeta dijo Y confianza en la iglesia No dijo el profeta El peligro es la iglesia No es el comunismo Él no tiene nada Que ver con la iglesia Entonces observe Dice Estoy El barro 150 Ahora mírenlo a él hoy Miren hacia atrás Ahora aquí dice Aquí Eso fue allá Dice Dos mil años atrás Predicó El énfasis en la iglesia Que vas a morir En el edén de Dios Estás en el edén Aquí no hay muerte Si Y lo hubo Entonces Entonces dice Pero miren aquí A él hoy Su prédica de la serpiente Hoy Donde estará su énfasis Dios es un buen Dios Y tú estás en su santa iglesia Pues no puedes morir Mirenlo a Satanás Predicar hoy Este será el lenguaje Así de literal Así de literal Será el lenguaje De predicadores Que en los cuales Es Satanás Encarnado Es la manifestación Del hombre de pecado Para traer a escena ¿Qué? Una condición tibia De la iglesia Para que venga a escena La marca de la bestia ¿Cuál fue el resultado De la prédica de la serpiente? Caín ¿Y quién era Caín? El primer falso adorador ¿Cuál será el resultado De estos predicadores? Una vez más Caín El que recibirá La marca de la bestia Si Caín Si para Cuando la marca de la bestia Viene a escena Porque estaba un Caín Un falso adorador Si una vez más Vuelve la marca de la bestia Es porque una vez más Ha vuelto Caín Pero para que vuelva Caín Tienes que volver Este tipo de sermones Tienes que volver Este tipo de sermones Oh mírelo ahí Y todo el epa Dios te ama No importa lo que hagas Dios te ama Aunque lo traiciones Aunque fai su palabra No importa Dios te ama Y mientras tú Respetes al pastor Ames al pastor Estés cerca en la iglesia No te dejes de congregar No puedes morir ¿Te acuerdas de estas cosas? ¿Ven? El énfasis Piénselo Por eso Por eso El énfasis es tremendo ¿Cuál es el énfasis Allá en el mundo romano? Dios está en su iglesia Y tienes que ir a misa ¿Por qué los perseguían? Porque ellos miraban A ver investiguen Háganme la nota ¿Quién del pueblo No ha estado en la misa? Porque Lo establecieron Por dos mil años Con derramamiento De sangre ¿Qué? Es mortal No estar en misa Es mortal No estar en la iglesia Pero ahora Lo esparce sutilmente Con engaño Con halagos Porque hoy la gente Está sucia Está en Babilonia Está fallando Está haciendo Tanta cosa errada Pero viene él Con su sermón Dios es amor Él es un Dios bueno Mientras estés en la iglesia No puedes morir Mientras tú Hermano Puede que tú falles Pero tú estás aquí ¿Cuántos años Te han mantenido? ¿Sí? Y hasta cuántos sacan Años han pasado ya Pero aún estoy aquí ¿Y dónde? En iglesia ¿Usted cree que dice Bien, pero aún estoy En la palabra de Dios? Muchos golpes Muchas fallas Mucha caída Pero aún estoy aquí Eso no es en la palabra De Dios hermanos Por eso uno debe La Biblia dice Cantar con inteligencia Porque no debe haber Mentira en nuestra boca ¿Se da cuenta? Entonces Observemos aquí Por eso le digo No, estas cosas De la palabra de Dios No van a gustar No son populares Y no buscamos Que a alguien le guste Pero son la verdad Son la verdad Este es el tipo De sermón Que estará En los púlbitos Este es el tipo De sermón Que estará siendo Espatizado ¿Para qué? Para traer a escena La marca de la bestia En la gente Que debería tener El sello de Dios Pero viene por la vía De predicadores Entonces fíjense El sermón de Satanás En este día Dios es un buen Dios Tú estás en su santa iglesia Entonces tú no puedes morir Gloria al Señor hermano Como ya escuché A un predicador Tanto énfasis en la iglesia Si Del mensaje Estamos hablando Tanto énfasis en la iglesia Gloria al Señor hermano Mire como el Espíritu Santo Usted ¿Quién cree Que le trae aquí A la iglesia? ¿Quién cree Que le predestinó Para estar aquí En esta iglesia? Y usted debe Investigar Y usted debe saber ¿Por qué vino Aquí a la iglesia? ¿Cuál es el plan De Dios Trayéndolo a la iglesia aquí? ¿Cuál es la voluntad De Dios Trayéndolo a la iglesia? ¿Por qué el Espíritu Santo Le trae a la iglesia? ¿Por qué el Espíritu Santo Lo coloca ahí En su asiento? ¿Por qué el Espíritu Santo Lo trae aquí Y lo hace cantar? ¿Por qué el Espíritu Santo Le trae aquí Para escuchar Estos sermones? Todo el énfasis De porque la gente Llegó a la iglesia Y usted me va a decir Que estás perdido No tema hermano Usted está predestinado Que estás seguro Que estás predestinado Que no se puede perder Espera hermano ¿Se da cuenta? Ese sermón De dar seguridad De halagos Sin la palabra de Dios ¿De dónde viene? Estamos Ahora Solo gente valiente De corazón Podrá prestar atención A estas cosas ¿Sabes por qué? Todo el ejército Del infierno Buscará combatir Estas cosas Que la gente Se sienta bien Solamente porque Pertenecen a la iglesia Oh mírenlo a Satanás hoy Dios es un buen Dios Dice él Tú estás en su santa iglesia Y no puedes morir Pero Dios dijo Que ustedes morirían Y eso lo concluye Pero lo ven a Satanás hoy Dice lo ven a él hoy Oh dice él Solo pertenezcan A la iglesia No es lo que ustedes hacen Hermano Usted puede fallar ¿Ven? ¿Cuántas veces Yo he fallado? ¿Cuántas veces Yo he caído? Y yo les entiendo A ustedes jóvenes también Porque también fui joven También estaba perdiendo Por ahí tantas cosas Entonces el profeta dice Ellos dirán No es lo que usted hace O aquello o lo otro Solo venga a la iglesia Y sea un buen miembro aquí Ese es el nivel máximo De Satanás Tomar el púlpito Predicar el mensaje Con el énfasis Lo único nada más Que ustedes lo conocerán Es por el énfasis De buscar llevar la gente A la iglesia Es una unción poderosa Porque se nos enfatiza Tanto que uno Entra en esa unción Y se mueve Uno no descansa Por ir y ganar gente Para la iglesia Uno se va Le habla un poquito Mira te dejo un proyecto Mira si quieres congregarte No sé avísame Dame tu número Yo te llamo Yo te llevo al culto Yo te llevo a la iglesia Uno hace de todo Por meter gente a la iglesia Ese es el plan de Satanás La unción del diablo El énfasis en la iglesia Pero el verdadero creyente Entiende claramente La única persona La única posibilidad De que la persona Tenga algo que ver con Dios Es moverlos A ellos Hacia la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Mírenlo a él hoy Dice Mírenlo a Satanás hoy Él dice Lo ven a él hoy Él dice Solo pertenezcan a la iglesia No es lo que ustedes hacen Esto, aquello y lo otro Solo vengan a la iglesia Y sea un buen miembro Cortar su cabello Son tonterías hermano Que porque me corto un poquito Estoy perdido Tonterías Que porque me pongo Pantalón corto Estoy perdido Tonterías 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 lo que la palabra Dios dice ¿Qué más dice? Un servista Cortar su cabello Tonterías Usar pantalones cortos Tonterías Por eso me voy a perder Son tonterías Solo Satanás Sin carne Puede predicar esto Y el profeta dice Lo que predicará Así literalmente Esto van a predicar ¿Qué más van a predicar? Dice Ponerse un poquito De pintura Voy a perderme Por eso usted va a encontrar A la gente ¿Sí? Haciendo estas cosas ¿Sabe por qué? Porque desde el púlpito Está enseñado Ellos no saben Ni el mismo predicador sabe Que la predica Es para matar No andar los halagos de fuego Porque les está haciendo Faltar el respeto A la palabra de Dios Quitarle El entendimiento Al creyente De lo infalible Que es la palabra de Dios ¿Sí? Entonces usted Encontrara a la gente Sí, sí Tal vez no No cortándose completamente Pero recortándose Un poquito su cabello Los va a encontrar ¿Qué? Maquillándose Usted va a encontrar A la jueguita maquillándose ¿Sabe por qué? Porque el diablo Desde el púlpito Les está enseñando Que eso no No los va a llevar A la muerte Si están desde el púlpito Les enseña Que eso no les va a llevar A la muerte O ir a los bailes Tal vez a veces ¿Qué más? O tal vez un poquito De cerveza De vez en cuando No les hará daño Siempre y cuando Usted no se entreguen A ello Siempre y cuando Ya que venga Con toda la cara pintada No, pues otra cosa ya ¿Ah? O que venga Con todo el cabello cortado Ya es otra cosa ¿Ah? O que venga Borracho No, pues ahí Anoya Si, o que venga Con bandanos de cortos A la iglesia No, pues Pero después afuera No hay problema Que por eso Usted se va a perder Que no le enseñe Que usted está perdido Que usted debe entender Que está predestinado Miren la enseñanza Con el mundo entero Y nos asusta Sin darnos cuenta Porque esto es lo que Más debe ponerse En escena Porque esto Traerá escena ¿Qué? La marca de la bestia ¿Se da cuenta? Traerá escena La falsa adoración Por el que recibe La marca de la bestia Que recibirá La ira de Dios ¿Y cómo vendrá La marca de la bestia? Por la apostasía ¿Y cómo viene la apostasía? Por la enseñanza Por predicadores Que han llegado a ser Satanás en carne Que han llegado a ser El hombre de pecado Encarnado ¿Y cómo predicarán? Predicarán en el púlpito ¿Pero cómo predicarán? ¿Cuáles serán Sus sermones estos? Todo el centro De su tema Estará basado Dios es amor Dios te ama ¿Ve? Dile al Señor Que estás agradecido Porque Él te ama Mira cuántas Has fallado Cuántas veces caes Cuántas veces Tú sabes cuántos errores Pero dile igual Señor gracias Porque tú me amas Todo el énfasis En el amor de Dios Hermanos El amor real Y verdadero Es correctivo Y cuando nosotros Venimos a la vida Cristiana Sabemos que Él nos ama Pero su amor No nos salvará Porque amó Al joven rico Y su amor No lo pudo salvar Pero su amor Nos provee Lo que nos va a libertar La palabra de Dios De tal manera Amó Dios Al mundo Que proveyó La palabra de Dios Para alabarnos Para limpiarnos Escuchen estas cosas ¿Sabe qué más van a predicar? ¿Sabe qué más van a predicar? Dejemos que los muchachos Fallen Que tengan su experiencia Con el mundo Para que sepan Valorar la gracia de Dios No les prive Dejenlo que se diviertan Dejenlo que caigan Dejenlo que se contamine Luego Ellos volverán Si pues la conciencia La remuerde Y entonces Valorarán La gracia de Dios Ay hermano Usted va a encontrar En este tipo de sermones Lo va a encontrar Porque así Predicó allá No hay problema ¿Cuál es el elemento? Si tú puedes fallar Pero tengo compromiso Puedes fallar ¿Tú crees Que vas a morir? Pero si está escrito Pero no prestes atención A eso Porque no significa eso Están te interpretando mal Hasta que se lo creyó Hasta que se maravilló Cuando la Biblia dice Se maravillarán En pos de la bestia ¿Cuál bestia? ¿Se da cuenta? Se están predicando Estas cosas Están bonitas Y hermosas Aparentemente Observe Dice Pueden tomarse Un poquito de cerveza Pero no se entreguen A ella Dice No se entreguen A ello Francamente Dice francamente Hijos Dice Quisiera que ustedes La tomaran Para que puedan Entender Si les gusta O no Ahí está Dejen creer Muchachos Fallen allá Para que se den cuenta Que no pueden Vivir sin Dios Y vuelvan Un predicador En su sano juicio Va a estar hablando Esa semejante Cosa diabólica Hermano Estamos hablando Cosas y yo lo creo ¿Sabe por qué? Porque no fue Cualquier mensaje Cualquier Charlatán Si usted no lo ha oído Lo irá Si Cierto No lo ha oído Lo irá Y lo irá De gente que menos Usted se imagina Y más vale Que nosotros Nos vigilemos Entre nosotros Que una pizca De extinción Usted rápido Saque la espada Como vines Aleluya ¿Se da cuenta? Observe Si alguien quiere Vivir una vida limpia Fariseo Fariseos Intachables Piensan que es Por obras Es por gracia ¿Sabe cuándo Se aplica eso? Es por gracia Cuando Dios Le encuentra recién Ha hecho Todo lo malo Tal vez borracho Mentiroso Ha hecho todo lo malo Y yo le encuentra ¿Qué bueno ha hecho? Nada Para mecer la gracia Y la gracia Lo encuentra Pero una vez Que la gracia Lo encontró ¿Volver a ensuciarse? Ahí Pablo dijo Ya no hay gracia Ahí dijo Ya no hay sacrificio Para el pecado Pero nosotros Le predicamos A la iglesia A la que debería Estar viviendo La vida cristiana Que agrada a Dios Lo predicamos Que fuera un lote De mundanos Y con esa predica Se hace mundanos Si Se hace gente Que no ama a Dios ¿De qué sirve La vida cristiana? Fingiendo Por eso la Biblia Dice mejor Ojalá fueras frío Dios está contento Mejor allá Con el mundo Porque ellos No están Ustedes fingiendo Y diciendo hipócrita Diciendo que se van A la eternidad Viviendo lo mismo Que vive allá Entonces Dice Él dirá francamente Yo quisiera Que ustedes La tomaran hijos Para que puedan Aprender si les gusta O no Ahí está Él Ahí está El Dios De esta edad Perversa Escuche esta cosa Aquí por eso Dije Víjese bien Dice Para ser adorado Como Dios ¿Cómo será adorado? ¿Por qué se le adorará? Cuando la gente Adora un sermón Que consiente La tibieza Que consiente La mediocridad Un sermón ¿Se da cuenta? Porque el sermón Que está saliendo No puede salir De un predicador Que esté en línea Con Dios Ese sermón No lo puede estar Dando un hombre Ese sermón Solo lo puede dar Satanás Y cuando usted Le dice amén A ese tipo De sermones Le está diciendo Amén al diablo Y de esa manera Satanás es adorado Dice para ser adorado Como Dios ¿De qué manera? No directamente Él viene a través De un predicador ¿Se da cuenta? Para predicar Este tipo De sermones Donde la gente Esté maravillada Del predicador Usted va a darse cuenta Que el predicador Será elevado Más alto Que la palabra De Dios ¿Por qué? Porque él es consciente Porque él le dice Cosas que satisfacen A los diablos Que está dentro De la persona Pero un verdadero Creyente Que me venga A decir eso Hermano Yo no salí Del mundo Que me venga A consentir La cosa pecaminosa Yo quiero ser lavado Aleluya Entonces ve Ahí está el Dios De esta edad Perversa El Dios ¿Cómo entra escena? ¿Cómo Satanás Llega a ser el Dios? Por predicar La palabra de Dios Con un enfoque errado Por tomar verdades De la palabra de Dios Dios es amor Absolutamente Pero dislocarlo Y enfatizar Que la muerte No entra Cuando uno es Solamente Un miembro de iglesia Cuando uno es Congregante ¿Se da cuenta? Hermano Y ahí usted No se dará cuenta ¿Sabe por qué? Porque el falso Se congregará Tan fiel Como el verdadero Porque el verdadero Cumple toda la palabra De Dios Hermano Pero entonces No hay que congregarse El verdadero sabe Que esa es la palabra De Dios Que esa es una parte De la vida cristiana ¿Se da cuenta? Pero su confianza No está en eso Su enfatía No está en eso Su descanso De su fe No está en eso ¿Se da cuenta? Él entiende Todo lo que hago Mi congregar Mi compañero Será por crecer En la palabra de Dios Entonces Observe Párrafo 151 Dios es un buen Dios Dios es un buen Dios Ese es su enfatía Y el profeta dice Yo lo he oído tanto Yo he oído eso tanto Al grado que me enfermo Dios también Es un Dios de justicia ¿Se da cuenta? Oh hermano Con razón Con razón Muchos hermanos Me decían Hermano Dicen los predicadores Que usted predica Un mensaje de condenación Cuando ya Dios Ha traído gracia Condenación Para el creyente Como la palabra Dios puede condenar El creyente Condenación para el errado Y este es un tiempo De condenación Este es un tiempo De juicio Usted va a ver Lo que pasó ¿Cuál era el problema? Quitar el entendimiento Con estas cosas Se quita el entendimiento ¿De qué? Mire Genes ¿Qué se quitó el entendimiento? De que no hay juicio Se pierde el concepto De que habrá un juicio Eva llegó a creer No habrá juicio Por más que sabía Que Dios ha dicho Lo sabía Que Dios ha dicho Que el juicio Quitó la fe En el juicio de Dios Eva perdió la fe En el juicio de Dios Por más que lo confesó Dijo Moriremos Ese tipo de fe Se quitó Se quitó la fe En el juicio de Dios Permítame Voy a terminar De leer este versículo Es el párrafo 151 Dice Dios es un buen Dios Yo he oído tanto Al grado que me enfermo Dios también es un Dios De justicia Él no es un viejo abuelo Chocho Que puede ser empujado De aquí para allá Sus nietos No tienen ningún pecado Porque él Pero dice Él no es así Él es un Dios De justicia Y santidad Y él lo probó En el huerto del Edén Por más que Eva dijo No creo en el juicio No creas en el juicio No creas en la muerte Ella dijo Sí también No creo Yo creo que estoy predestinado Yo creo Que nunca voy a recibir juicio Por más que ya dijo No creo Anuló esto La verdad De la palabra de Dios No lo anuló Sabiendo lo que iba a pasar Con el resto de la raza Sabiendo lo que iba a pasar Con el resto de la raza Dios pudo haberlo pasado Por una sola actitud No Porque la palabra de Dios Es inquebrantable Entonces Dice Él lo probó En el huerto del Edén Por medio de sus primeros hijos Ustedes cruzan Una de esas líneas Una de sus palabras Ustedes están muertos La misma cosa Se aplica hoy Fíjense Pero él le predicó A Eva esa clase De evangelio científico Social y educado Y progresivo Y la novia de Dan Lo creyó Y él ha tenido éxito En llenar a la así llamada Novia de Cristo Que es la iglesia Del segundo Adán Con los mismos argumentos La misma predica De la serpiente La misma aquí Oh Dice él Esto no es para Dios Dios es demasiado bueno Para hacerlo Mientras ustedes dicen Vayan a la iglesia Y si ustedes creen Eso es todo Y el profeta dice El diablo cree Y no finge Dice la Biblia Santiago dijo Cree que Dios es uno Bien hace También los demonios creen Y tiemblan Entonces el profeta dice Si crees El diablo también cree Y no finge Sino que realmente cree Y él no es salvo Así que si crees Eso no es ningún argumento Verdadero Aleluya Observe Cuando nosotros miramos aquí En el Jeremías capítulo 8 Estaba mirando Jeremías capítulo 6 Viendo Que se perdió La importancia Al camino Y a la trompeta A la Biblia Y al mensaje Yo le digo Si no Ustedes se corrigen Mira el juicio Es inevitable Pero mire aquí Jeremías capítulo 8 Verso 7 Jeremías 8 Verso 7 Aún la cigüeña En el cielo Conoce su tiempo Y la tórtola Y la grulla Y la golondrina Guardan el tiempo De su venida Pero mi pueblo No conoce ¿Qué? ¿Quién no conoce El pueblo de Dios? El juicio De Dios ¿Se da cuenta? Esa es la golondrina Dice la sabe Conoce su tiempo Porque Dios puso Esas leyes Pero dice Con mi pueblo Ha pasado algo ¿Qué ha perdido El conocimiento De qué ha perdido Mi pueblo El conocimiento Del juicio de Dios? ¿Qué perdió Eva? Ella perdió El conocimiento Del juicio de Dios ¿Se da cuenta? Ahí está la Biblia Ella perdió El conocimiento Del juicio de Dios Por eso dice ¿Cómo? Porque Satanás Empezó a predicarle No ¿Tú qué crees? Que Dios te va a castigar Tú estás en la iglesia Tú estás buscando Quitar La fe Y el entendimiento De que está viviendo En un tiempo de juicio ¿Se da cuenta? Dándoles confianza Aunque hagan lo que hagan Y ellos no creen En el juicio Ellos pueden portarse De lo peor Pero creen Que no les va a pasar nada Ellos pueden transgredir La palabra Pero la enseñanza Es que no les pasará nada Porque la prédica De la serpiente La prédica de Satanás La prédica del hombre De pecado Tiene un objetivo A lograr lo mismo En la novia Del postre de Adán Que ya se logró En la novia Del primer Adán Se perdió el entendimiento Del juicio de Dios Y aquí En los días de Jeremías Antes que Babilonia Conquiste el mundo entero Paralelo a nuestro mensaje Los días donde el libro Fue hallado ¿Qué le faltaba al pueblo? Entendimiento Del juicio de Dios Porque Dios es amor No hay muerte Hago lo que hago No pasa nada La gente no tiene Confianza Y no tiene fe En el juicio de Dios Entonces ¿Qué es lo que Librará a la gente? Observe Lo que la gente Necesita ¿Ve? Dice Mi pueblo no conoce El juicio de Jehová ¿Cómo decir nosotros Somos sabios? Ellos dicen No conoce El juicio de Dios Pero dicen que son sabios Tenemos siete sellos Tenemos siete truenos Tenemos teofaría Tenemos el misterio Nadie más sabe Como nosotros La gente alardea así Y lo que dicen ¿Cómo dicen que son sabios? Y la ley de Jehová No está con nosotros La palabra de Dios No es protagonista ¿Sabe por qué? Dice Que hizo allá Dice la serpiente Cambió ese entendimiento Aquí dice Ciertamente La ha cambiado en mentira La pluma mentirosa De los escribas Quitar el evas Decir que somos sabios Decir que somos el sabio Pueblo de Dios Y la palabra de Dios No está en nuestro medio Como protagonista Simplemente Dice Ese es el trabajo El resultado De la pluma mentirosa De los escribas Aquí es de la lengua mentirosa De pastores, apóstoles Evangelistas, maestros Profetas ¿Se da cuenta? Es un trabajo arduo De Satanás No en las escuelas No en los colegios En los días de culto En los días de predicación ¿Si? La marca de la bestia Verdad el resultado Por eso uno tiene que saber Nos hemos reunido Hoy día tenemos culto Hoy día Vigile bien Cada uno debe entender Satanás buscará Un girme Para traer a escena Falsa adoración El músico debe cuidarse El cantante debe cuidarse Debe prepararse El predicador debe prepararse Porque Satanás buscará Que nuestro énfasis Y que el entendimiento De que estamos viviendo En un día de juicio No es así Todos los que fueron libres En el tiempo paralelo al nuestro Entendieron Una cosa para ellos Les fue clara Para todo lo que significaron Les fue clara una cosa Miremos si no es así Rápidamente vayamos A segunda de reyes Segunda de reyes Capítulo 22 22 Por eso hermano Usted tiene que entender Cada cosa Cuando yo voy a hacer algo Errado Cualquier cosa irrespetuosa Cualquier cosa nada más Que yo piense en mí mismo Tengo a entender Esto lo voy a pagar caro Porque yo creo El juicio de Dios Yo creo el juicio de Dios Yo creo que en el cristianismo No puedo hacer cualquier cosa Y no pasa nada Yo rehuso A esa cosa Porque eso me colocaría En el mundo De tener a Dios Al Satanás Como mi Dios ¿Se da cuenta? Y eso me llevaría a ver usted A traer a decir De lo que pasó Ahí en Génesis Aquí Cuando el libro Fue hallado Y leyó Josías Y luego Josías Mandó a que consulten A Jehová Y la respuesta Cuando usted ve El versículo 13 Y de preguntar a Jehová Por mí Estoy Primera de Reyes Segunda de Reyes 22.13 Josías dice Después que le leyeron El libro dice Y de preguntar a Jehová Por mí Y por el pueblo Y por toda Judá Acerca de las palabras De este libro Que se ha hallado ¿Entendió? ¿Qué entendió? Porque grande es que Dios es amor Dios es bueno Es la santa iglesia Eso no entendió Josías ¿Qué entendió Josías? ¿Qué se hizo claro? Porque grande es la ira De Jehová Porque se ha encendido Contra nosotros Cuando los padres No escucharon La palabra de este libro ¿Por qué viene el juicio? Por no hacer protagonista Las palabras de este libro Ahora cuando Cuando la respuesta De Dios viene Dice Versículo 18 Más el rey de Judá Que os he enviado Para que preguntaseis A Jehová Diréis así Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Por cuanto oíste Las palabras del libro Y tu corazón se ateneció Y te humillaste Delante de Jehová Cuando oíste Lo que yo he pronunciado Contra este lugar Contra Sus moradores Que vendrían a ser Asolados Y malditos Y rasgaste tu vestido Y lloraste en mi presencia Entonces también te he oído Dice Jehová Por cuanto entendiste Es el juicio de Dios Que cualquier cosa Contra mi palabra Nos quedará Sin juicio Entonces te he oído Y sabes que va a pasar Contigo Por tanto Yo te recogeré A tus padres Ve Aquí yo te recogeré Con tus padres Y serás llevado A tu sepulcro En paz Tus ojos no verán El mal que yo traigo Sobre este lugar Por eso Tú no verás el juicio Por eso serás Liberado del juicio ¿Por qué? Porque viste el juicio Creíste que Dios Es un Dios de juicio Cuando la palabra Es transgredida La palabra de Dios Es transgredida ¿Se da cuenta? Observe Volvamos a Apocalipsis 14 ¿Cuál era el mensaje Del tercer ángel Aquí? ¿Quiere el séptimo ángel A la misma vez? El tercer ángel Lo siguió diciendo A gran voz Observe su mensaje Si alguno adora a la bestia Y su imagen Recibe la marca en su mano Él también beberá Del vino de la ira de Dios ¿Qué es? Enseñarles Que si se relacionan Con lo de Satanás Con la marca de la bestia Con su imagen Con su nombre Hay juicio ¿Por qué? Porque la gente Ha perdido el entendimiento Del juicio ¿Se da cuenta De qué se trata La enseñanza? De que la transgresión A la palabra de Dios Y de que por más parte Con el enemigo Nos quedará sin juicio ¿Se da cuenta? ¿Por eso que es? En la Biblia Nos damos cuenta Dice que viene Y se manifiesta El hombre de pecado El hombre de pecado Viene a la iglesia Para enseñarle No crean en juicio No crean en esas cosas Irrazonables como la muerte Muerte en la iglesia ¿Acaso estás adulterando? ¿Estás haciendo cosas Estás robando? No creas que vas a morir Tienes que creer Que te vas en el rapto La predica de las serpientes Para quitar el entendimiento Del juicio de Dios Marque estas cosas No es que nosotros Estamos propetizando Ni nada Ya la palabra de Dios Está propetizando Pero estos son los sermones Que los predicadores Empezarán a quitar El entendimiento Del juicio de Dios Pero cuando el libro Es hallado Es para entender Que el juicio de Dios Ha llegado Y yo que escuché Dice porque has llorado Y porque has entendido Y has creído el juicio Todo lo que yo he hablado En contra de esto Que han regredido mi palabra Tú crees que eso va a venir Por eso yo te he oído ¿Se da cuenta? Observe Para no Para ir allá Y mirar ¿Qué entendió Rab? ¿Qué tipo de mensaje Entendió? Juicio Dijo que sería Como los días de Noé ¿Qué entendió Noé? Que era tiempo De juicio Que no entendió Coré ¿Juicio? No dijo Todos somos como tú Moisés Ni me vengas con juicio Ni nada Toda la congregación Es santa ¿Se da cuenta? Oh hermano Son unciones Que no van a visitar Tranquilo Tranquilo El predicador exagera Si es que no es Si es que no es El predicador del diablo Ve no va a predicar No va a predicar Dios es amor Y cierto Dios es amor Pero el amor es correctivo Si cada cosa Que siembra cosechas Pero ahí va a ser el diablo Ese predicador exagera Es fanático Si No lo crea Falla nomás Y vas a ver Que se soluciona ¿Se da cuenta? Falla nomás Y se soluciona Hermano No le crea al diablo Vuelva a considerar La Biblia Estamos mostrando En la Biblia Por eso dice La enseñanza Del tercer ángel Que era Entiendan Que hay juicio Y ese juicio No es cualquier juicio Hoy Es el juicio Del cáliz De la ira De Dios Es el juicio De las siete copas Sea respetuoso Sea sincero Sea activo Usted se reúne Actúa Entra en compañerismo Todas las cosas Que tenga que ver Con la palabra De Dios Hágalo con Total respeto Y reverencia No porque la iglesia Es importante No porque el predicador Es importante No porque los músicos No, no, no Respete horario Respete todo Porque Porque usted entiende Si Que no le conviene Sembrar mal Porque estamos viviendo En un tiempo de juicio Usted siembra mal Inevitablemente Va a cosechar Pero porque me pasa esto Si yo voy Como va Si yo me reúno Voy a la iglesia Si yo escucho la palabra Como lo hace Su actitud Juzgue Examine Esas cosas Se da cuenta Que entendió Abigail Nadie más entendía Pero Abigail Entendió El rechazar Las necesidades De David Simplemente es juicio Aleluya Se da cuenta Entonces Que es lo que pasaría Vimos en los días De Jeremías Aquí Dice Que pasó El pueblo no entiende El juicio de Dios El versículo 8 Ellos dicen Cómo decir Dios le dice Nosotros somos sabios Y la idea de Jehová No está con nosotros Porque ciertamente Le ha cambiado En mentira La pluma mentirosa De los escribas ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? No creas El juicio de Dios No creas Que Dios es malo No creas Que Dios te va a destruir Dios es bueno Dios es amor Tomando una verdad Y dándole un mal enfoque Con esa verdad Buscando anular Las demás Tomando una verdad De la Biblia Para anular Las demás Para desacreditar Las demás Por eso dice Y le va a decir No Que pantalocitos cortos No Que maquillaje Pinturas Que un poquito De maquillaje Eso te va a hacer Perderte No Pero vamos a ver Qué dice el mensaje Las bases Del compañerismo Párrafo 4 Rápidamente voy a leer Las bases De compañerismo 14 de febrero Del 61 Párrafo 4 Yo tuve Compañerismo Con el hermano Aragon Bright Ellos dijeron Que él acaba de hablar Yo estaba afuera Con la damita ahí Que estaba llorando Para que fuera a ver Su padre Muriendo con cáncer Y ustedes no saben Cuánto de esos Hay sencillamente Por todas partes Así que yo estuve ahí Para tener compañerismo Con el hermano Aragon Bright Esta mañana Y casi cometí Uno de los errores Más terribles Yo estaba parado En la cafetería Clifton En donde yo voy a hablar El próximo sábado En la mañana Para los hombres Cristianos de negocio Yo estaba parado ahí Observando a la gente Entrar Y vi una jovencita Entrar Y me iba A encaminar Hacia ella Y preguntarle Si quería que yo Orara por ella Porque yo pensé Que algo estaba mal Con sus ojos Porque yo he visto Lepra y glaucoma Talmia Y todo eso Pero yo nunca he visto Unos ojos como esos Me vine a dar cuenta Que no era eso Porque ahí entraron Algunas más Era una clase de cosa Que ella tenía puesta Sobre sus ojos Bueno algo me detuvo Tenía alguna clase De cosa Que se miraba A color verdoso Aquí abajo Y luego un azul oscuro Sobre eso Pensé que la pobrecita Estaba casi lista Para morir No sabía que Yo pensé Esta es la primera ocasión Que he visto algo así Entonces Miré alrededor Y empecé A encaminarme Hacia ella Oh que cosa Esa pobre muchacha Me gustaría preguntarle Que es lo que pasa Con sus ojos Y pensé Que yo le diría Que lloro por los enfermos Que me gustaría Saber lo que era Yo he estado en África En las selvas Nunca había visto Algo así en mi vida Yo no pensé Que pudiera ser maquillaje Ustedes saben Ustedes saben De donde proviene El maquillaje El maquillaje Viene de las selvas ¿Correcto? Es una característica Pagana No pertenece A la civilización De las selvas De tribus indígenas No pertenece A la civilización Es de los paganos Ellos mismos Se pintan Ve Ellos hacen de todo Cogen lodo Ve Y se pintan Eso es exactamente La verdad Seguro que lo es Y se originó allá Allá es donde Pertenece No pertenece A la civilización Queda muy lejos Del cristianismo Ve Yo nunca he visto Algo así En África Ni en Estados Unidos En Suiza En Francia En Alemania Y así Rápidamente El mensaje Oyendo Recibiendo Y actuando Oyendo Recibiendo Y actuando ¿Sabe por qué Es necesario Que usted Conozca estas cosas? Porque usted Va a empezar A escuchar La defensa De predicadores Defendiendo esto Según el profeta Dice Y sabemos Que no hay nada Que Dios Haga y hable Por sus profetas Que no venga A escena Entonces esto va a venir Te van a decir Un poquito de maquillaje Por esto vas a perder Pero observe Que dice el mensaje Eso es paganismo Completamente Ni siquiera De la civilización Es Todas las tribus Que adoran sus dioses Ellos operan ahí Párrafo 66 Párrafo 66 Del mensaje Oyendo Recibiendo Y actuando Párrafo 66 7 del 6 Del 6 Párrafo 66 Dice Esa es la razón Que yo digo esto Que esa pintura Y maquillaje Si ustedes únicamente Supieran de donde Proviene eso Es una característica Pagana Vayan allá a África Miren esas mujeres Como ellas hacen ese lodo Y se pintan ellas mismas Cientos de años Antes de que su abuelo Una vez la usara Ven Ven lo que es Es del diablo Y no tiene ningún negocio En las iglesias Pentecostales No tiene ningún negocio En esos círculos Déjeme decirle Nosotros necesitamos Una buena lavada Antigua del Espíritu Santo Desde el púlpito Hasta el conserje Eso es lo correcto Una lavada del Espíritu Santo Limpiando nuestro pueblo Hombres y mujeres Pentecostales Diciendo Mire Yo no puedo evitar De fumar Hombres que están casados Y tantas cosas Saque eso de la iglesia Si Entonces encontramos esto Ahora Voy a leer aquí En el mensaje Le den Satanás Seguro Son cosas que para Para el ser humano No significa Tanta desgracia hermano Pero en el esferio espiritual Tiene mucho significado Si Tiene mucho significado De estas cosas Entonces el profeta dice Desde el párrafo 123 Ella hoy Dice la mujer La iglesia hoy Causó que Sodán Dice Ella incita que Sodán La desee Se quitó las ropas De las cuales Dios La vistió Ella en el Edén Para su viaje A través del desierto Ella se la quitó Se desnudó completamente Cuando Dios tenía Toda envuelta en pieles Ella ha comenzado A desnudarse Un poco Cada vez Ahora ella está de nuevo En donde estaba al principio Tiene a Sodán Vistiéndose con sus ropas interiores El hombre con su ropa interior De la mujer Un hombre poniéndose Sus pantalocitos cortos Que se ven tan afeminados Y que salga a la calle Yo no creo que haya Mucho de hombre en él Él es el más grande afeminado Que yo conozco Se da cuenta Que en el mundo espiritual En el mundo natural Un afeminado Es para que Sea afeminado Aún en lo físico En lo natural ¿No? Un pervertido Pero en lo espiritual En lo espiritual Alguien con pantalocitos cortos Significa dice Que es un afeminado No nos puede parecer Y nuestra mente No puede decir eso Pero es lo que Para Dios Significa las cosas Eso es la noticia Que queremos saber La opinión de Dios Es como por ejemplo Usted dice Mira usted va y le pregunta A alguien Dime qué opinas de esto Y dice bueno no sé Tú qué dices No pues yo ya tengo Mi opinión Quiero saber la tuya Igual es Nosotros queremos saber La opinión de Dios Con respecto a las cosas Rápidamente Dice El párrafo de 127 El otro día estaba En el restaurante Howard Johnson No el que está aquí Sino el que está allá En la salida Y permanecí sentado En asombro El 127 estoy leyendo Ahí venía un muchachito Con la boca abierta Él tenía el cabello Oscuro aquí Peinado de acá De este lado Y él le puso un rizador Y lo hizo alrededor De la parte de arriba De sus ojos Mirando así Por la parte de arriba De los ojos Y dando vueltas Yo jamás he visto Una perversión Ven Él no lo creería Quizás Él podría probar Que es varón Pero en su espíritu Es hembra ¿Se da cuenta? Cuando usted ve Un joven por acá Tratando de hacerse Sus peinados De una manera especial Dice el profeta Porque ya en su espíritu Dentro de ellos Satanás los ha pervertido ¿Se da cuenta? Entonces esas cosas Ahora No es lo que significa Una vez más Digo para nosotros Es lo que significa Para Dios las cosas Pero estas cosas Empezarán a meterse En la iglesia Por causa de que Habrá predicadores Que dirán eso Ya por eso Nomás te vas a perder ¿Sí? Entonces dice Ve Satanás pervierte Su espíritu siempre Dice Él no sabe A cuál lado pertenece Cuán pervertido Eso es lo que Satanás Hace Él pervierte las naciones Pervierte la iglesia Pervierte la gente Es un engañador Un pervertidor De la verdad original Dios hizo al hombre Varón E hizo la mujer Y los vistió Diferente Y su intención Era que ellos Permanecieran distintos Y actuarán distintos Una es femenina Y el otro es masculino Él apartó a Adán En el huerto de Edén Y luego apartó a Eva Entonces nos damos cuenta De estas cosas Queremos leer otra partecito Aquí Rápidamente Vamos a leer el mismo El mensaje de Edén El párrafo 135 Leamos el 133 Oh qué perversión Oh qué perversión Qué edad Qué tiempo Qué engañoso es Todas estas cosas Si no lo saben Existe en el hombre Un espíritu perfectamente Pervertido Él está velado Del deseo de Satanás Y también lo está la mujer El espíritu satánico De una gran sociedad Ellos no saben Es el mundo invisible Pero Son una organización Las mujeres vestidas Con pantalones cortos Pertenecen a una organización Los hombres vestidos Así son de la misma organización Yo les daré La abreviación De la organización Gran sociedad Y afeminados Por su sigla Así que eso A eso es lo que pertenecen Salen como parte De la gran sociedad Y afeminados Con esos pantalones Hitscorks Qué cosa más fea Y sucia ¿Se da cuenta? Pero el profeta Dice que habrá predicadores Del mundo Del lado de Satanás Dirán ¿Qué? Por un pantalón corto Se vas a perder Si estás en la iglesia Eso no te hará nada de mal Que por eso no más Claro, razonablemente Dice el profeta ¿Por qué me pongo un pantalón? Perdí mi salvación ¿Quién es el pantalón? Es una verdad De la palabra de Dios Porque tiene un significado Dios sabe lo que significa Y vino y nos mostró Esas cosas Y dice Es tan terrible para Dios Aunque para nosotros no Dice Pero para Dios Dice cosas más feas Y sucias Hombres Pueden diferir conmigo Con esto Dice Pero es la verdad Ustedes han sido pervertidos Y no lo saben Ni actúan como hombres Están llegando a ser Tan delicaditos Y pronto serán Nada Tanto hombres Como mujeres Ellos son una sociedad Son una organización ¿Por qué? Porque ellos dicen Pero si Juan el vecino Usa pantalones cortos ¿Por qué yo no puedo usarlo? Si tal mujer también Se los pone ¿Por qué yo no? Y así sucesivamente Párrafo 136 Y si es así Y lo vemos que así es Igualmente están cegados Están cegados A esta denominación En la que Satanás Los ha metido ¿Se da cuenta? Y es una perversión De la palabra original De Dios Y de su reino Y de su plan Para sus hijos Satanás ha trocido A los hombres Y a las mujeres Con estas cosas Y ellos no lo saben Es una perversión Ya no es un hijo de Dios Con flequillos Colgando en la cara Con flequillos Colgándole en la cara Unos peinaditos así Y vestido De pantalones cortos Caminando por la calle Un hijo de Dios Diácono En una iglesia O pastor En un púlpito No Ese no es Un hijo de Dios ¿Sí? Ahora esto es importante Porque La profeta nos muestra Que esto será Las cosas Que enfatizará Este enemigo Para mostrar ¿Ve? Que no es importante Esas cosas Es solamente Que nosotros ¿Ve? Estemos en iglesia Vuelvo a leer El mensaje La marca de la bestia El párrafo 235 Volvemos ahí Entonces dice Ahora Párrafo 235 Del mensaje La marca de la bestia Aleluya Son cosas Que tienen que ver Con su fe hermano Estos son los ataques Del enemigo Para la fe Del cristiano Y debemos estar Informados Si es que esperamos Escapar De estas cosas ¿Sí? Entonces Vemos En este mensaje Párrafo 234 235 Estábamos Ahora Ven ustedes Lo que es la marca De la bestia La marca de apostasía Es una persona Es una persona Que solo piensa Pues Yo pertenezco a la iglesia Soy tan bueno Como los demás ¿Acaso no pertenezco A la iglesia? Y se dan cuenta Ustedes De donde vino Esa organización De De iglesia En la que ustedes Están confiando Entonces dice ¿Acaso usted no mira? ¿Por qué confío en la iglesia? ¿Cuál es el origen De confiar En que yo tengo Una vida de iglesia? Entonces la Biblia dice El que adoraría La bestia El que recibe su marca O la letra de su nombre Ahora observen Observen de lo que se trata ¿No? La marca Escuchen esas cosas La marca en la frente O en la mano ¿Cierto? La marca en la frente O en la mano La recibirían ¿Qué es esa marca? La gente dice Tendrá un 66 en la frente O en la mano Un chip No sé De esas cosas ¿Pero qué significa eso? Entonces el profeta dice Confianza en la iglesia ¿Saben de dónde salió? ¿Saben qué significa Confianza en la iglesia? Voy a mostrarles Dice La Biblia dice El que recibe su marca ¿Si? Entonces cuando uno recibe La marca de la bestia El resultado es confianza Solo en la iglesia Solamente una vida en la iglesia Eso es la evidencia De la marca de la bestia Yo no siento nada malo Más bien siento desesperación Por estar en la iglesia Por congregarme Por no faltar a los cultos Por escuchar al predicador Por celebrar su cumpleaños De predicador Por lo que sea ¿Si? Entonces el profeta dice Voy a mostrarles Lo que eso significa La Biblia dice El que adorara a la bestia O recibe su marca O letra de su nombre Ahora observen En la frente o en la mano ¿Qué significa? En la frente dice Eso es conocimiento En la frente Conocimiento En la mano hecho ¿Qué es en la frente O en la mano? Conocimiento o hecho ¿Si? Que crea El énfasis Que saca fuera de escena La palabra de Dios O que actúe En ello Ese es conocimiento O hecho Eso no significa Que usted tendrá Un tatuaje grande En su rostro No tiene que ser eso No está hablando De lo exterior Está hablando De lo espiritual Cuando usted empieza A conocer La doctrina Que lo lleva La marca de la bestia Cuando es en la frente Es cuando usted empieza A creer Y a dar importancia A esa prédica De la serpiente Dios es amor Así falles Así hagas lo que hagas Así seas derrotado Así seas mal testimonio Así seas un mal ejemplo Así no seas sal de la tierra Así seas tibio Igual Dios es amor Cuando uno recibe Ese falso énfasis Y no conoce El juicio de Dios Entonces es la marca En la frente Y cuando uno actúa Defendiendo eso Es la marca en la mano ¿Se da cuenta? Tan sutil ¿Quién se va a dar cuenta De ese tipo de marca? Pues en la mano ¿Ve? Por eso dice ¿Ve? No es un tatuaje Es algo espiritual Barra 2.37 Obsérvenlo Y observenlo Vean Lo que él sabe De las escrituras Cuando alguien Tiene la marca de la bestia Pregúntenle Lo que él sabe De la escritura No sabe nada Dice Él solo sabe De su iglesia Tal vez sabe La fecha de cumpleaños De todos los congregantes De todos los líderes Sobre todo ¿Se da cuenta? Y empieza a trabajar Y a planificar Tal vez los regalos Para eso Sabe los días de culto Sabe todo Menos la palabra de Dios Esa es la plaga De la marca de la bestia Entonces el profeta Dice ¿Qué es la marca De apostasía? Es Una persona Que solo piensa Yo pertenezco A la iglesia Y soy tan bueno Como las demás Eso está en el parro 2.35 Y luego dice Ve Vaya usted Hable con él Dice Escúchenlo Vea lo que él sabe De las escrituras Y escúchenlo Y vean Donde él va Con la escritura Él siempre se va a ir En la línea De la predicación De la serpiente ¿Sí? El énfasis Que no puede haber muerte En la santa iglesia Si alguno Porque dice Si alguno No tiene esta doctrina Si alguno No tiene la doctrina Correcta Por eso No os dejéis Mover fácilmente De vuestro modo De pensar Con respecto A la apostasía Con respecto A la segunda venida Del Señor Porque vendrá La apostasía Primero En otras palabras ¿Qué viene primero? La ignorancia Con respecto Al juicio de Dios ¿Qué trae Aicena la apostasía? La ignorancia Con respecto Al juicio de Dios La falta De entendimiento Que la palabra De Dios No se puede Tragredir Y que nos vaya bien De esa manera Trae a ser una iglesia Sin respeto A la palabra De Dios Sin temor A la palabra De Dios Pero muy Respetuosos Y fieles A la iglesia Y a su predicador Y de esa manera Dice Satanás Es adorado Por millones Que ni lo saben Que están adorando Al diablo Con razón Dijo que sería Como los días De Noé Pocos entrarán Con razón Dijo habrá Unos que no Esperarán La venida Del Señor Lo buscarán Solo ellos Entenderán Y solo a ellos Dios se revelará ¿Se da cuenta? Porque si alguno No tiene esta doctrina No hay luz en él Dice la Biblia Vigilen a donde va Él Vigilen lo que hace Pero él dice Yo soy buen Protestante Bueno dice Yo soy protestante Bueno yo pertenezco A esta cierta iglesia Si señor Y los domingos Yo no falto Puede que los días De semana Falte Pero los domingos Estoy infaltable Entonces Pero sabe que dice Son tan irrespetuosos Que apenas tiene El suficiente respeto Para entrar Cuando está lloviendo Afuera Ay hermanos ¿Se da cuenta? Están ahí Dice pero no están Con el revido Respeto ¿Se da cuenta? Oh cuando llueve Ya bueno vamos Al culto mejor ya Está lloviendo Entremos mejor ¿Se da cuenta? Pues como el predicador No nos va a decir nada Pero de que vale Que el predicador No le diga nada Usted ya sabe Que está sembrando mal No siempre mal Y usted coseche bien Aleluya ¿Si? Entonces Miramos esas cosas ¿Qué pasarán? Ahora Dice el profeta Esta unción Es exactamente Lo mismo ¿Si? Que romanismo Permíteme mostrar Su conexión ahí En el mensaje Preguntas y respuestas Del 15 de De Mayo De 1954 De 1954 De 1954 Estoy dándole hermano Las citas para ello Para que usted mismo Estude Cada creyente Debe ser un águila De Dios Debe ir a estudiar Los temas Que tienen que ver Con su fe Usted puede ser Bien trabajador Y las cosas naturales Hermanos Pero los logros Que tengamos aquí No va a llevar nada Van a quedarse Y bueno tal vez Quede para su familia Lo que sea Pero hermano Que va a hacer De su alma Trabaje hoy Por su alma También Trabaje arduamente Porque hay un enemigo Que busca evitar Esos logros El párrafo 92 De este mensaje Preguntas y respuestas Del año 54 Párrafo 92 Dice aquí Pero esa es la conexión Que hay entre La iglesia protestante Y la iglesia católica ¿Cuál es la conexión? ¿Qué los conecta? Dice a los protestantes Con Roma Ellas están unidas ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que Dice la Biblia Porque dicen En los días del profeta No estaban unidos Pero están unidos ¿Pero por qué? Dicen no tenemos Ningún pacto No tenemos Pero por la Biblia Por lo que dice La Biblia Están unidos ¿Qué parte? Hay gente únicamente Que se agarra De la iglesia Y no de Jesús De la iglesia ¿Qué los une? Dicen los protestantes Allá Con los católicos Es que se agarran Tan fieles a la iglesia Cuando usted le presenta La verdad Cuando usted le presenta La verdad De la palabra de Dios Es que mi pastor Es que mi iglesia Es que yo soy bautista Es que yo soy metodista Es que mi abuela Fue esto Es que mi madre Fue esto Es que tantos años Pertenezco aquí Y ahora cambiar de religión Para ello la iglesia Vale más Y eso el profeta dice Es el mismo sistema romano Solo que con otro nombre El mismo sistema romano ¿Qué los une? Si no estamos unidos El profeta dice Por lo que dice la Biblia Ustedes están unidos ¿Por qué dice? La Biblia muestra Que el romanismo El énfasis es En iglesia Entonces dice ¿Qué es? La gente únicamente Se agarra de la iglesia Y no de Jesús Se agarran de la iglesia ¿Se da cuenta? Ese es un énfasis En la que están trabajando ¿Qué es lo que se pierde entonces Para agarrarse de la iglesia Y no de la palabra de Dios? Lo mismo que es eso Se les quita el amor Por la palabra de Dios Pierde su primer amor Has perdido tu primer amor Has dejado tu primer amor Ese es el logro de Satanás ¿Ve? Entonces Toma lugar En el corazón de los creyentes Esta desgracia La falta de amor a Dios Los lleva A la personificación Del cristianismo A ser personificadores Los lleva a la apostasía Los lleva bajo el liderazgo De Satanás Los lleva bajo La jefatura herrada De un jinete De su caballo blanco Pero en realidad Al lago de fuego Marchando Y peleando por ello Voy a leer rápidamente El libro de la vida Del cordero Mensaje El libro de la vida Del cordero Para mostrar estas cosas ¿Ve? ¿Qué es lo que se pierde? El amor A la palabra de Dios Entonces se establece El amor por la iglesia Se establece el amor Por la iglesia Que tiene que ver primero En la iglesia El amor por la iglesia Primero es al predicador Porque él es el más grande De la iglesia ¿No es cierto? Entonces Se cambia El amor a Dios Por las criaturas Es lo que dijo Pablo A los romanos Párrafo 65 Del mensaje Libro de la vida Del cordero Fíjense La marca de la bestia Es la marca de la apostasía La marca de la bestia Es la marca de la apostasía Para el profeta El tema fue claro Desde el principio La marca de la bestia Es la marca de la apostasía Del diablo Y de las obras Del diablo Jesús dijo Que por la membresía No dijo que por la membresía De la iglesia Ni por su teología O por su experiencia En el seminario Si no por sus frutos Los conoceréis Mateo 7 El fruto del espíritu Es amor, gozo, paz Paciencia, dilogaminidad Bondada, mansedumbre Gálatas 5 Ese es el fruto Del espíritu Y esa es la marca Del espíritu santo ¿Se da cuenta? Esa es la marca Del espíritu santo Es el sello de Dios Pero dice Mostrando Mostrando Que el amor divino Anclado en el corazón De las Mostrando que el amor divino Anclado en el corazón De los creyentes Y las cosas del mundo Ya están muertas Pero la marca del diablo Es personificación Personificación Entonces dice ¿Qué es la marca de Dios? El sello de Dios El fruto del espíritu El amor Dice por la palabra de Dios Pero ¿Qué es la marca del diablo? ¿Sí? La personificación Voy a leer aquí En el mensaje La visión de Patmos Es el libro de las siete edades De la iglesia No, perdón La predicación de las siete edades De la iglesia En el año 60 Diciembre del 60 4 de diciembre Del 60 La visión de Patmos Estamos mirando Este jinete Cómo cabalga Cómo trae escenas Desde el púlpito Su doctrina Su énfasis Las cosas que toman lugar Para la iglesia Párrafo 70 La visión de Patmos Escuchen Dice Entramos a las edades De la iglesia Todo estaba Todo lo que estaba En la primera iglesia Todo lo que entró En la primera iglesia Lo cual es Efe Se traslapó Con la siguiente Solo continuó Hasta que finalmente Termine en una apostasía Total en el último día Por eso se da cuenta En el último día Dice Es la cosecha total De lo que empezó En la primera iglesia Y que es lo que empezó Satanás cabalgando En su caballo blanco Trayendo a la apostasía Ahora aquí En su etapa más gloriosa Que era la apostasía Les quitó su primer amor Si Y que estableció Amor por la iglesia Oh hermano En la forma Ve usted Satanás adorado En la forma de un predicador Satanás adorado En la forma De un predicador Entonces El párrafo 70 De la edad de Éfeso También de 1960 La edad de Éfeso 1960 Párrafo 73 No es el libro De las edades Sino el sermón De las edades De la iglesia Estamos dándolo Material para que usted Trabaje No Como vamos a estar viajando Usted tiene bastantes Mensajes para estar Trabajando en ello Dios permite Estamos saliendo ya Esta semana A Chile Confiando que todo Va a estar bien En el viaje Y a tener Compañerismo Con nuestros hermanos Allá Aleluya Entonces Estamos aquí El párrafo 73 De la edad de Éfeso Del año 1960 5 de diciembre Del 60 Párrafo 73 El verdadero nombre De Éfeso Quiere decir Soltar, aflojar O recaer ¿No? Llamada por Dios mismo Dice la iglesia Recaída Dios reconoció Primero sus obras Su labor Y su paciencia De la primera edad Dios reprendió Su modo de vivir Por dejar su primer amor Por haber recaído Y por no llevar Más luz Éfeso no era Una iglesia engañada Falló por sí misma No por continuar Falló por sí misma Por no continuar En el amor Perfecto ¿Se da cuenta? Ahora hermano Estamos diciendo Que la apostasía Toma lugar Y trae a escena ¿Qué? Quiere el amor de Dios Y establece el amor Por la iglesia Observe El profeta dice aquí Párrafo 74 El resumen De los frutos de Éfeso Es falta de amor Dio lugar a la Apostasía ¿Sí? Para que quede establecido Para que la apostasía Entre la persona Tiene que perder amor A la palabra de Dios Y cuando el amor A la palabra de Dios Se pierde No hay respeto A la palabra de Dios Ya no se cree Sus verdades contenidas Ahí Entonces se pierde El entendimiento Del juicio Entonces se establece La apostasía Lo cual manifiesta Al hombre de pecado Pero no en la forma De diablo O de demonio De una forma física Sino en la forma De predicador Satanás vicariamente Ahora presentándose Como el Dios De este mundo Cuando Satanás Viene a escena Él tiene siempre Una característica Siempre Y permítame leer Eso en la Biblia En San Mateo capítulo 4 Cuando Satanás Se para frente A cualquiera Frente a un profeta Frente a Jesús O frente a la iglesia Siempre será Esta las propuestas Siempre Son Mateo 4 Entonces Jesús Fue llevado por el espíritu Del desierto Para ser tentado Por el diablo Después de haber ayunado Cuarenta días Y cuarenta noches Estuvo hambre Vino el tentador Y dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Siempre buscando Que el creyente use La vida cristiana Use los recursos Del poder de Dios Para sus propios beneficios Si Cuando Satanás viene El profeta dice De esta manera Satanás Trae abajo A los predicadores Le dijo Usa tu don de profeta Para enriquecerte Él será Balán Se da cuenta También Tienes hambre Tienes necesidad Usa el poder de Dios Para tus beneficios Pero el poder de Dios No es usado Para el beneficio De la persona Sino para el beneficio Del pueblo de Dios Si Pero cuando Satanás Aborda a una persona Le convence de eso Y un predicador Que es convencido de eso Entonces empezará A usar A usar Este La palabra de Dios Para su beneficio Tal vez Empiece a decir Hermano La palabra de Dios Dice que ustedes Deben obedecer al pastor Y así es que No escuchen a otros Que pueden estar Haciendo falsos profetas Solo hagan caso A lo que el pastor dice Tengan cuidado Con lo que la Biblia Nos advierte Que no escuchen a falsos Que distorsionan La escritura Para su propio beneficio Pero el si La está distorsionando Para su propio beneficio A el mismo Y no se da cuenta Entonces ese es El primer ataque El segundo Le llevó Dice a la Santa ciudad Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres hijo De Dios Échate abajo Porque está escrito A sus ángeles Mandará Acerca de ti En sus manos Te sostendrán Para que no Tropieze Tu pie en piedra Dice hacerlo A él Un managlorioso Hacerlo a él Alguien Ve usted Que oh hermano Mire el poder De Dios En él Mira que poderoso Es Se da cuenta Es tremendo Esta actitud Tal vez tomando Ve usted Oh quien sabe Ores por alguien Te sanaste Todavía me duele un poco Pero dije te sanaste Y el Señor te va a sanar Para publicarlo pues Si te vamos a entrevistar Ya Si que te pasó Estaba enferma Estaba no sé qué Pero que pasó El pastor oró por mí Y ahora Toda la vida El pastor Oh gloria al Señor Dios por su siervo Por esto Tomeme una foto Mire aquí hay una Aquí ha habido un flash De la cámara Ah ya Dique la columna de fuego Oh al ser Mientras el pastor Pradica la columna de fuego Está por ahí paseándose Cuál es el objetivo De mostrar esas cosas Si la gente La necesidad de la gente Es conocer la palabra de Dios Pero estas son las trampas Del enemigo Ser van a glorioso Que más Usar el poder de Dios Para su propio beneficio Pero la otra La otra que en realidad Es su propósito Y su logro En el tiempo del fin Lo logra no en otra edad Pero en esta edad Dice El versículo 8 Otra vez le llevó Al diablo A un monte muy alto Y le mostró Todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares Que es lo que busca Satanás Adoración Satanás busca adoración Cuando Satanás Me encuentra a usted Le pedirá Que usted lo considere a él Como todo lo que Dios es Él quiere para él Si a Dios se le adora Si a Dios se le obedece Si a Dios se le respeta Él va a pedir lo mismo Para él Lo mismo para él La diferencia entre Entre Un hombre En lo cual El Espíritu Santo Mora Y uno En lo cual El Espíritu Anticristo Que manifiesta Al hombre de pecado Mora Es Lo que busca Cada uno Es lo que busca Cada uno Es su énfasis Cuando nos damos cuenta Que aquí Satanás Que está buscando Adoración Si Y aquí nosotros Nos damos cuenta Que Jesús reveló Estas cosas En San Juan Capítulo 7 Él dijo Estas dos cosas Otra vez Dice el versículo 15 Se maravillaban San Juan 7 15 Los judíos Se maravillaban Diciendo Cómo sabe Este letra Sin haber estudiado Maravillado Del sermón de Jesús Jesús dijo Mi doctrina No es mía Sino de aquel Que me envió El que quiere Hacer la voluntad De Dios Conocerá Si la doctrina Es de Dios O si hablo Por mi propia cuenta Jesús diciendo No se maravillen Porque no es mi doctrina Yo estoy presentando Lo que la palabra De Dios dice Y si quieren hacer La voluntad de Dios La única manera Es que ustedes Conozcan la doctrina Para examinar Si estoy hablando Mi propia doctrina O es la doctrina De Dios Pero luego dice El que habla Por su propia cuenta Se da cuenta El que habla Por su propia cuenta Su propia gloria Busca Pero el que busca La gloria Del que le envió Es verdadero Y no hay justicia En él Ahora eso debe Guardársela El verdadero Busca la gloria Del que le envió Busca la gloria Del que le envió Busca la honra Del que le envió Busca el respeto Para el que le envió Busca el amor Para el que le envió Busca todo lo bueno Para el que le envió No lo busca Para él Es una característica Según la Biblia Y nosotros mostramos En el mensaje Es lo mismo Pero la característica De Satanás dice Él se proyecta Porque la serpiente Adán Miremos Génesis rápidamente El primer hombre Estaba correcto Era Adán Adán en Génesis 2 Dice la Biblia Versículo 16 Génesis 2 16 Y Jehová Mandó Jehová A Dios Al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él Comieres Ciertamente Morirás Si Ese es el sermón Y el mensaje Que Dios le entregó A Adán Un verdadero Mensajero Le entregó Su mensaje Entonces Si es un verdadero Él simplemente Va a buscar A ser protagonista El mensaje Del que le envió Él no va a hablar Por su propia cuenta Que estaría hablando Adán A la iglesia Que era su novia Si Que estaría hablando El mensaje Que Dios le dio No hablaría Por su propia cuenta Y si usted va Al capítulo 3 De Génesis Nos damos cuenta En Génesis 3 Que aparece Otro predicador Ahí están Los dos predicadores El que busca El que habla Por su cuenta Y el que Busca la gloria Del que le envió Busca la gloria La honra El respeto Si A ser protagonista El mensaje Del que le envió Entonces Génesis 3 Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Escuche La mujer Respondió A la serpiente Mire La condición En la que La iglesia estaba Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer El fruto del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios no comeréis De él Ni le tocaréis Para que no muráis Se da cuenta Que el mismo Sermón Que Dios le dio A Adán El mismo Sermón Tiene su novia El mismo Sermón Tiene la iglesia Si El mismo Sermón Porque Adán Como Cristo No habla Por su propia Cuenta Sino Lo que Dios Le dio El sermón Dios no le entregó El mensaje Dios no le entregó A la novia De Adán El mensaje Dios le entregó A Adán Y Adán Fiel Como debe ser En el mundo Fabricó su propio Sermón No predicó Las ideas De él A su novia El predicó El mensaje Que Dios le dio Y la Biblia Da testimonio Que mientras Ella escuchaba A Adán Tenía el mensaje Que Dios le dio Pero aquí aparece El otro predicador Si El otro predicador Que cuando ella dice Este es el mensaje Que Dios me ha dado Entonces en el versículo 4 Dice la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Dios dijo que moriríamos Si pero Esa parte Donde Dios dice Que ejecutara juicio De que habrá muerte No creas el juicio Solamente buscó El otro predicador Quitar Fe en el juicio De Dios Se da cuenta Y Decirle Dios sabe En el versículo 5 Que el día que coma de él Serán abiertos vuestros ojos Seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Se da cuenta Eso no le envió Dios Eso vino De sí mismo ¿Sabe por qué? Porque la serpiente No se encontró Con Satanás Cara a cara Con un demonio La serpiente No se encontró Con un demonio Con el dragón Y le dijo Te doy mi unción Para que vayas a engañar No La forma en la que Satanás obra Es por pensamiento Él empieza a bombardear Sus pensamientos Su unción Y la serpiente No captó Que no era la unción De Dios Sino la unción Ve usted Que quita El contentamiento Con lo que Dios Ha dado Porque Dios Le había dado Un mundo Un reino Para la serpiente Le había dado Su pareja Para la serpiente Todo Dios Lo hizo en pareja Se da cuenta Eso dice la Biblia Todo animal Que pasó Y Adán le puso Nombre ¿Quién le puso Nombre? A la serpiente Adán pues Tal vez Tal vez la serpiente Pensaba Ve yo quiero ser león No Dios Le puso su nombre Y todo estaba En pareja Y Dios Le dio un gran reino Una gran posesión Pero vino Satanás A quitarle Contentamiento Con la posesión Que tenía Y ya no hallaba Paz Ya no hallaba Alegría En ese mundo Pero empezó Ahora a abrirle Los ojos Y a bombardearle Pensamientos Que sería feliz Si logra Enamorar a él La novia De Adán Pero que le digo Empezó a venir Los pensamientos Entonces cuando se Encontró con la novia Buscó Enfocar La novia Hacia sus pensamientos De él No lo podía Probar la serpiente Si le decían Si la novia De Adán Hubiese dicho Pruébame tu sermón Que está En la palabra De Dios No estaba La única excusa Era que hay Misterios Fuera del libro Que no te he escrito Pero los pensamientos De Dios Está bajando a él Pero Jesús El real El real Fiel y verdadero Él dijo Mi doctrina Si ustedes conocen La doctrina de Dios Conocerán Que mi doctrina No es nueva Ni es mía Es la del que me envió ¿Se da cuenta? Observen ¿Quién es la marca De la apostasía? Pero para ello Tiene que tomar A escena un predicador Por el predicador Va a sembrar La simiente falsa Para traer al resultado A Caín Entonces Habrá donde poner La marca de la bestia Porque la marca De la bestia Desde Génesis No viene al Hijo De Dios La marca de la bestia Viene para el resultado Del ungido de Satanás Con su relación Con la novia El ungido de Satanás Y su relación Con la novia Trajo a escena Caín El ungido de Satanás El hombre de pecado En su relación Con la novia Traerá también Gente que recibirá La marca de la bestia Pero dice Se les escapará El entendimiento De que el juicio De Dios Está en escena Entonces El tercer ángel Viene con su mensaje Si alguno Adora a la bestia ¿Qué es? La adoración a la bestia Una condición tibia De iglesia ¿Qué es la marca De la apostasía La marca de la bestia? Énfasis Seguridad y certeza En la vida de iglesia Confianza absoluta En la iglesia Falta de amor A la palabra de Dios ¿Les reí o no? Yo le di en la edad De Epes Falta de amor Dio lugar a la apostasía Párrafo 74 Falta de amor Dio lugar A la apostasía ¿Ve? Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Podemos ver Las cosas Que van a tomar lugar Y ya rápidamente Voy a leerles El mensaje Las 70 semanas De Daniel Las 70 semanas De Daniel El párrafo 188 Dice Los hechos Párrafo 188 Las 70 semanas De Daniel Los hechos De los Nicolaitas La organización Principió allá Los grandes dignatarios El dominio Sobre las iglesias Y demás Luego formaron La iglesia católica Y Pablo dijo Que todavía no era El tiempo del fin Que al fin Que el fin No vendría Hasta que hubiera La apostasía De la genuina fe pentecostal No la falsa Lo que se aposta Se personificaría No sería No sería La falsa Sino la genuina Fe pentecostal Eso Se personificaría Entonces dice La fe pentecostal Sería desplazada Y los dignatarios Entrarían Que sería Tendrían un hombre Que tomaría El lugar de Dios Sentado en el templo De Dios Y se levantaría Por encima de todo El pueblo Que es Un hombre Que tomaría El lugar de Dios El lugar Quien es Dios Dios es La palabra de Dios En la gente En la iglesia La máxima autoridad Es la palabra de Dios Pero dice Que es la apostasía Que es la manifestación De Satanás Que en esa iglesia La máxima autoridad Ya no será La palabra de Dios Será El hombre Será el predicador Y cuando el predicador Acepta ser la máxima Autoridad De esa iglesia Y que a él Se le respete Más que la palabra de Dios Y que lo que él dice Se considere más Que lo que la palabra De Dios dice Simplemente Esa es la manifestación Del hombre de pecado Para esa iglesia Estamos Por eso le mostré Quería correr bastante En mensajes Para mostrar Las cosas Que realmente Revelan De lo que Satanás Haría en la iglesia Si Entonces ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Dice Satanás El espíritu engañador El anticristo Estaría En la forma de predicadores Lo vemos en San Mateo 24 Lo vemos en toda la Biblia Y usted lo puede ver Hasta en el segundo sello Hasta en el segundo sello Donde Pablo habla Estas cosas Por el tiempo Vamos a tratar De parar Por acá Cerca Voy a leer Nada más El segundo sello El párrafo 68 Párrafo 68 Del segundo sello Ahora fíjense bien Antes de que apareciera Todo esto Quiero preguntarles ¿Qué fue lo que Hizo que Pablo Escribiera Segunda de Estadounidenses 2 3 Otra vez Donde dice Que este hombre Vendría ¿Cómo pudo Pablo Mirar a través De las edades Y ver eso? Porque él era El profeta de Dios ¿Por qué dijo El espíritu Dice claramente Que a los postreros Tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando a espíritus Engañadores ¿Saben Ustedes Cuáles son Los espíritus De engaño Y de error? ¿Sabe usted Cuáles son? Por eso Habrá gente Observe Pablo decía El espíritu Dice claramente Que a los postreros Días Algunos apostatarán De la fe Apostasía ¿Pero cómo Vendrá la apostasía? Escuchando a espíritus Engañadores Estoy en el párrafo 69 del segundo Seño Entonces dice ¿Sabe usted Eso? Ahora ¿Saben ustedes Cuáles son los espíritus De engaño Y de error? Un espíritu De engaño En iglesia Es el clero ¿Cómo vendrá La apostasía? Porque dice La gente Empezará a escuchar A predicadores Que estarán Ungidos De la misma Manera que Estaba ungida La serpiente Por eso Yo les mostré La clase De sermón Que predicarían Donde sería El énfasis Principal Tomando el tema De que Dios Donde estaría Donde estaría Dijo el espíritu Engañador El clero ¿Sabe usted Cuál es el espíritu De engaño Y de error? Un espíritu De engaño En la iglesia Es el clero Espíritu de engaño Del mismo clero Obras De diablos Hipocresía Dentro de la iglesia Arrebatados Hinchados Sabios Ilustres Inteligentes Teniendo apariencia De piedad Diciendo Somos cristianos Debemos ir a la iglesia Su énfasis ¿Se da cuenta? Oh hermano Si usted no va A la iglesia Prácticamente Le sacan De la sangre Eso me recuerda A un predicador Que dijo Te perdono Todo Te perdono Que no regas Ofrenda Te perdono Que hagas esto Te perdono Que no diemes Te perdono Todo Pero no te perdono Que no vengas A la iglesia A escuchar Mis sermones Exactamente El lenguaje Que el profeta Dice Que haría El espíritu Engañador El énfasis Y la importancia Que el predicador Le daría Es por mover La gente A la iglesia Pero hermanos Queremos mover La gente A un solo lugar Donde tienen La opción De redención De vida eterna De libertad Esa es la palabra De Dios Entonces teniendo Apariencia de piedad Diciendo somos cristianos Debemos ir a la iglesia Teniendo apariencia de piedad Pero negando La revelación Negando el poder Y las obras Del espíritu santo Evita a estos ¿Ve? Noten bien Lo que Pablo dijo Porque estos son Los que se meten En la casa Y llevan cautiva A las mujeres Mujercillas Estos son Los que empiezan A esclavizar Y a secuestrar En el mundo De su fe ¿Se da cuenta? Mujercillas Esas son iglesias Que no son leales Entonces el profeta Dice Estos son Estas que no son Llenas del espíritu santo Cargadas de pecados De diversos pecados Arrastradas De diversas Concupiscencias ¿Ve? Les encanta Meterse en cualquier Cosita que pueden En toda sociedad Vivir como les plazca Pero con todo eso Decir nosotros Asistimos a la iglesia Somos tan buenas Como las demás Pueden ir a bailes A fiestas Se pintan O se recortan Por ahí el cabello Se visten como les plaza Y dicen Somos pentecostales Somos tan buenas Como las demás Pero sus propias obras Lo identifican Noten Pablo dice Hombres corruptos De entendimiento Reprobos en cuanto A la verdad ¿Qué es la verdad? La palabra La cual es Cristo Entonces Vamos a tratar De parar acá Por los hermanos Que tienen que viajar ¿Ve? Pero recuerden Estas cosas La advertencia Del mensaje Del tercer ángel Terminemos ahí Era ¿Qué? En Apocalipsis 14 Era Si la gente recibe La marca de la bestia Nosotros hemos visto Que la marca de la bestia Era en la iglesia ¿Se da cuenta? La marca de la bestia Es aquel que no cree En el juicio de Dios Estamos leyendo En la Biblia Estamos leyendo Y aquellos que Creyeron en el juicio de Dios Fueron los que Recibieron el sello de Dios Entonces En Apocalipsis 14 El tercer ángel Versículo 9 El tercer ángel Lo siguió diciendo A gran voz Si alguno adora A la bestia Y a su imagen Y recibe la marca ¿No? En su frente O en su mano ¿Qué era la marca En la frente O en la mano? ¿Sí? Era el entendimiento Era la enseñanza Y luego en la mano Era actuar Obediente a esa enseñanza ¿Sí? Entonces Si él hace eso Beberá también Del vino De la ira de Dios Que ha sido vaciado Puro en el cáliz De su ira Y será tormentado Con fuego y azufre Delante de los ángeles Y del cordero Un juicio Y el humo de su tormento Sube por los siglos de los siglos Y no tiene respuesta Ni día de noche Los que adoran A la bestia A su imagen Y nadie que recibe La marca de su nombre Un juicio Hermano Que no parará A su aniquilación El lago de fuego ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la gente En este día Ha perdido el entendimiento Por causa de la predicación De diablos y demonios De espíritus engañadores En el púlpito En el mundo del mensaje Han perdido el entendimiento Del juicio de Dios Y se mueve todo confiado Cuando de pronto Viene el juicio Y dice ¿Por qué Señor? ¿Por qué me castiga Si me voy a la iglesia? Su actitud como es Hacia la palabra de Dios ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Recuperar nuestra fe Nuestra fe Completamente Seguros y ciertos Al juicio de Dios Les leí en Jeremías ¿Qué es lo que le reclamó? El pueblo no tenía No creía el juicio de Dios ¿Qué es lo que no creía Caín? En el juicio de Dios Dios le habló Y le mostró La tierra te maldecirá Igual no creyó Se fue terco Y testarudo ¿Se da cuenta? Igual caí No creía Que había juicio traicionar La confianza que Dios Le había dado Exactamente Lo mismo Hacen Estos espíritus ¿Ve? Por eso nosotros vimos Que aquí en Apocalipsis Dice que el juicio Será total En los días de Jeremías También les dijo lo mismo Oh hermano Permítame Terminar aquí Jeremías 8 Decía el versículo 7 No conocen el juicio De Dios El versículo 8 Les reclamaba ¿Qué sabios son Si no conocen Mi palabra? El versículo 9 Dice Los sabios se avergonzaron Y se espantaron Y fueron consternados He aquí Escuchen Aborrecieron la palabra De Jehová ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Cuál es la obra de Dios En el tiempo del bien? Sabiduría Fluyendo en el pueblo de Dios Por tanto Viene el juicio Su mujer le dará Otros sus campos A quienes los conquisten En otras palabras Por eso vendrá Todo tipo de problemas ¿Se da cuenta? Por falta de amor A la palabra de Dios Luego dirá Te está mal La cosecha Los ríos Las inundaciones La sequía El recalentamiento Global La política Echaremos la culpa A otros Cuando según la Biblia Los culpables Son ellos mismos Somos nosotros mismos Por falta de amor A la palabra de Dios Entonces dice Sus campos A quienes los conquisten Porque desde el más pequeño Hasta el más grande Cada uno sigue la avaricia Desde el profeta Hasta el sacerdote Todos hacen engaño Versículo 11 Curaron la herida De la hija de mi pueblo Con liviandad Diciendo paz, paz Y no hay paz Se han avergonzado De haber hecho abominación Ciertamente no se han avergonzado En lo más mínimo Ni supieron avergonzarse Caerán por tanto Entre los que caigan Cuando los castigue Dice Jehová No creían en el juicio Se dan cuenta Que Jeremías dijo 70 años 70 años Vino uno dijo Dos años y vuelven Y eso porque ya estaban En Babilonia Si no ni había dicho Ni dos años Dos años y vuelven Oh ve Cuántos abrazos hermano Para ese sermón Porque Jeremías Predicaba un mensaje De juicio Por eso lo odiaban Por eso el mensaje Del tiempo del fin Es lo mismo Porque ya Los ungidos Han quitado La fe en el juicio De Dios Y sabe que traerá Las faltas de entendimiento Del juicio de Dios Decía El tercer ángel La ira De Dios pura Y su tormento Será por siglos Y edades No parará Que dice aquí Versículo 13 Los cortaré Del todo Que es eso Malaquías 4 No dejaré Ni raíz Ni rama Los cortaré Del todo Armagedón Dice Jehová No quedará Uvas en la vinigos En la higuera Y caerá la hoja Y lo que les he dado Pasará de ellos Se da cuenta No entendieron El juicio de Dios Se da cuenta El cabalgar De ese espíritu El cabalgar De la apostasía En su caballo blanco Tomando escrituras Y darle un enfoque Errado El mismo que le dio A Eva Simplemente Dijo Eva Todo está bien Pero esa cosita De que morirás No creas eso Te bautizaste Te estás en el mensaje Y vas a creer Que estás perdido Si vas a la iglesia No creas eso Es exagerado Le leí un mensaje Le he leído en la Biblia Vamos a parar ahí Que Dios lo bendiga Y va ahí Trabaja usted Con la palabra del Señor Vamos a orar Aleluya Gloria Señor Bueno estaremos Teniendo reuniones Este fin de semana Y el próximo Si Dios permite En Chile Tal vez pasemos Con los hermanos Por Lima Visitándolos Un par de días Y bueno Si Dios permite Tal vez estemos Por acá Casi un mes Pero haga su parte usted Nosotros haremos nuestra parte De estar en la palabra Del Señor No sabemos hermano Nuestra jornada Cuando termina Pero pongamos mucho interés En las verdades Que revelan Los siete sellos Y que Dios Bendiga su fe Dios Todopoderoso En el nombre de Jesucristo Gracias por este día Por nuestros hermanos En los diferentes lugares En los diferentes países Tu palabra es la necesidad De cada una de sus almas Señor Pero no solamente Un evangelio Con liviandad Con pequeñas cositas Porque la tierra No será liberada Esta vez Señor Sino por un juicio total Que no quedará Ni rey Ni rama De pecado Pero eso es por juicio Liberación por juicio Señor Lo mismo creó Josías Noé Rabi Todos los demás Señor Dios Todopoderoso Igual entendemos Que necesitamos Tu palabra No una medicina Suave Algo que tal vez Nos haga Gritar fuerte Pero Sanará nuestra alma Señor Nos hará doler Pero sanará nuestra alma Y queremos sanidad A nuestra alma Salir de esa enfermedad De falta de amor A tu palabra Y poder entrar A la realidad Donde realmente Amamos tu palabra En el nombre De Jesucristo Muchas gracias Por la bendición Que nos has dado Y acompañarnos Nuestros hermanos Y nos encomendamos A ti Señor Cada uno De los hermanos Que van a regresar Hoy día Ayúdanos Guíalos Señor En su viaje Y también Todos los que van A viajar Allá a Chile Señor Los encomendamos A ti En el nombre De Jesucristo Señor Que los ayudes En cualquier obstáculo Padre En el nombre De Jesucristo Amén Dios lo bendiga De Jesucristo De Jesucristo